Cómo me gustaría que todo el mundo pudiera ser rico y libre financieramente para que se dieran cuenta que eso es solo el primer paso de muchos. Que ahí es donde realmente empieza el desarrollo de una persona. Cuando tú entiendes esto, si has hecho bien el camino del dinero, te das cuenta de que el propósito y la paz viene de otro sitio. Pero yo creo, Sergio, que este es un acercamiento fantástico al concepto de libertad financiera que muchas veces se ve desde una forma de, pero ¿dónde vas? Incluso desde un punto de vista negativo, ¿no? Porque hay muchas personas que están enfadadas con el dinero. Si todos tus antepasados han sido pobres o clase media, como le pasa a la inmensa mayoría de la población del mundo, cuando tú te atreves a ser rico, estás chocando de frente con un sistema de creencia. Si tú quieres dinero, hay un principio que es básico. Se entiende en un minuto. Aplicarlo te puede llevar una vida. Pero es... Y hablabas de varios principios, ¿no? Y uno de ellos era el principio de la creatividad. Hay un principio universal. Todo se crea dos veces. La primera es nuestra mente. Entonces es muy importante ver qué información permite centrar en tu mente. Pero estamos en una ciénaga intelectual, Uri. Malas noticias, malas conversaciones, quejas, lamentos. Pero claro, si nuestra mente está todo el rato en lo que no funciona, en lo que no quiero, en lo que está mal, es que lo que vas a generar es escasez a tu alrededor. Puedo elegir poner el foco ahí, puedo elegir ponerlo en otro sitio. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede conseguir la abundancia por ti. ¿La abundancia es más importante, la abundancia económica, que la abundancia de amor, que la abundancia de salud? Hostia, soy el tío más multimillonario del mundo. Pero no te puedes agachar a jugar con tus hijos porque no estás ni flexible ni tienes fuerza. ¿De qué te sirve? Como no evolucionamos como sociedad, cada vez tenemos problemas más grandes cuando en una sola generación podríamos solucionar casi todos los problemas del mundo. Antes de seguir, me gustaría hablarte de un nuevo proyecto que estoy creando y que creo que te puede interesar. Como sabrás, haber creado este podcast me ha cambiado totalmente la vida. Y sé que ahí fuera hay muchas personas como tú que a lo mejor quieren contar su historia al mundo. Es por eso que he creado una masterclass donde os explico cuál ha sido mi camino y cuáles han sido los pasos que he llegado a dar para llegar a este punto. Así que si es algo que resuena contigo, tienes el enlace en la descripción para ver la masterclass y espero que te sirva muchísimo. Ahora te dejo con el episodio. Hoy vamos a hablar de abundancia. Hoy vamos a hablar de muchas cosas en la vida, pero de cosas que nos interesan. Este podcast se llama La fórmula del éxito. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay una frase de Naval Ravikant que dice la fórmula del éxito para él es una mente en calma, un cuerpo en forma y una casa llena de amor. ¡Qué maravilla! Todas esas cosas no se consiguen con el dinero, tienes que ganártelas, ¿no? Tú hablas mucho sobre la abundancia. ¿Todo el mundo es capaz de vivir una vida abundante? Todo el mundo sería capaz si se dieran dos circunstancias. La primera es que conociera cuáles son las leyes de la vida, porque este universo tiene unas leyes y te pueden gustar más o menos, pero hay que seguirlas. Es igual, si vives en un país, pues tienes que seguir las leyes, te guste o no, ¿no? Primero tienes que conocerlas y, segundo, tienes que seguirlas. Entonces, el manual de instrucciones de la vida lo han escrito muchas personas, no yo, por supuesto, muchas personas desde tiempos inmemoriales. Y todos los manuales de instrucciones se parecen, si te fijas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acercarnos al manual que esté escrito en nuestro idioma, que es el que resuene más con nosotros, y seguirlo. Es que es tan sencillo que a veces da hasta corte. O sea, podríamos parar la entrevista aquí ya, porque en realidad todo el material está inventado. O sea, yo lo único que hago es bajarlo a un lenguaje más de siglo XXI para que la gente conecte más con ello. Pero hay gente que conecta con el Corán, hay gente que conecta con la Biblia, hay gente que conecta con el Zohar, hay gente que conecta con el hinduismo, hay gente que conecta con el budismo. Pero cuando tú miras todo esto, al final todo te habla de lo mismo. Sé buena persona, haz lo que has venido a hacer a este mundo, vive con amor, haz el bien. Si está inventado. Me encanta cómo pones... Palabras fáciles a conceptos muy difíciles. Y eso yo creo que es una de las reglas de la comunicación y de entenderse entre las personas ahora en una era donde las máquinas pueden comunicar, donde podemos hablar y que las máquinas nos respondan. Creo que la comunicación es muy importante. Y voy a parafrasearte a ti en un concepto que para mí es muy potente y del que hablabas ahora, que es el sentido de la vida. ¿Qué hemos venido a hacer y que nos toca vivir para ser plenamente felices? Tú hablas de si pudiésemos hablar con una ardilla, imagínate, y que la ardilla nos respondiese y le preguntásemos qué has venido a hacer, la ardilla nos diría qué pregunta más imbécil. ¿Por qué cuando a nosotros nos preguntan qué hemos venido a hacer nos cuesta tanto? Súperbuena pregunta. Va, ¿me meto o qué? Sí. Venga, va, listo. A tope. Mira, mi punto de vista al respecto es el siguiente. Vivimos en un universo abundante y lleno de amor. La regla principal que rige este universo es el amor. Pero el amor no impone. El amor no te puede imponer. Yo te puedo coger a ti y ofrecerte algo desde el amor en mi casa. Oye, ¿quieres...? Hostia, el café. No pasa nada. Hostia, ¿pero qué está puesto? Hostia, ¡qué bueno! Bueno, Sergio me ha invitado a un café. Desde el amor nos hemos olvidado que el café estaba en la cafetera y puede que haya un charco de café en su cocina. Estaba... Estaba volvoteado. Bueno, pues da igual, da igual. Pero mira, o sea, te puedo ofrecer un café pero no te puedo obligar a tomártelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la vida? Te puedo ofrecer la abundancia pero no te puede obligar a tomarte la abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace la vida? Te da una herramienta que es el libre albedrío para que tú en cada momento puedas elegir. Pero claro, si te da el libre albedrío te tiene que dar opciones. ¿Y cuáles son las opciones? Ojo, ¿eh? Que sigas tu propósito o que no lo sigas. Que hagas el bien o que hagas el mal. Que seas bondadoso o que seas maligno. Porque si no, el libre albedrío no funcionaría. ¿Mola o no mola? Mola que te... Claro, la vida dice... Tío, yo te ofrezco que tú puedas vivir desde el propósito pero no te lo puedo imponer porque eso no es amoroso. Entonces, para que tú puedas elegir te pone el bien y el mal. Entonces, nosotros tenemos delante una elección podemos elegir pero... Por eso puedes elegir propósito o no propósito. Puedes elegir arruinarte la vida o llenar tu vida de bendiciones. Pero la vida no te lo va a imponer. Por eso hay tantas opciones en este mundo. ¿Y cómo podemos escoger una opción que sea la abundancia en lugar de la miseria en todos los momentos de nuestra existencia? Mira, esta mañana escribía precisamente esta mañana un email de estos que mando todos los días que se llama No hay atajos. Entonces, lo primero es entender que no existen los atajos. Lo primero es entender que el trabajo hay que hacerlo. Que el orden natural de la vida es ser, hacer, tener. Es entender que cada día podemos elegir. Y es entender que tenemos una vocecita adentro que te va a decir permanentemente que hagas lo contrario a lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros, ojo, dispone de un mecanismo perfectamente afinado, más preciso que un reloj suizo dentro de nosotros, que te pone el discurso que te tiene que poner para arruinarte la vida. Y esto está bien así. Entonces, si tú tienes una debilidad con la bollería, esa vocecita perfectamente afinada te va a decir va, tío, comete un donut, tampoco es para tanto. Pero si tu problema es dormir, te va a decir tío, quédate en la cama. Y si tu problema es gritar, te va a decir, tío, llevas razón, métele una buena voz a este tío que se lo ha ganado. O sea, te va a decir exactamente lo que te tiene que decir para arruinarte la vida. Entonces, en cuanto tú entiendes que ese mecanismo está ahí, que lo tienes tú, lo tengo yo, lo van a tener nuestros hijos, está ahí, es un mecanismo de la vida. Si tú entiendes esto, que es lo que te decía al principio, digo, si tú entiendes las cuatro cosas básicas de la vida y las aplicas, en realidad es fácil. Porque cuando a ti te dan ganas de comerte ese donut, dices, vocecita, te he pillado. Y la vocecita dice, me has pillado esta vez, pero yo seguiré jugando. Porque mañana seguirá jugando. Y esto hay que saberlo también. El partido empieza todos los días de cero. Todos los días el partido del éxito empieza de cero. Entonces, si lo sabes, pues ya está, ya no hay para qué pelearse con la vida. ¿Para qué me voy a pelear si es así? El sol sale por el este. No me gusta. A la vida le da igual que no te guste que el sol salga por el este. Sale por el este y punto. Pues esto es igual. Ahí la vocecita, oiga, pero prefiero que no esté. Pues a la vida le da igual. Es así. Porque además es que está bien diseñado. Yo cuando entendí esto me quité un peso de encima. Dije, qué alivio. Claro, ya está. Entonces es un poco el concepto de rendición. Es que las peleas con la vida solo tienen un perdedor y nunca es la vida. O sea, la vida está diseñada de una manera que es la que es. Y el ego siempre piensa que tendría que ser de otra manera. El ego, ¿eh? Claro, la vocecita, el ego, llámale como quieras. El adversario le llaman en cábala. No importa cómo le llamemos. Esa vocecita, escasez FM. Yo en mi libro Vivir con Abundancia la llamo escasez FM. Digo, siempre hay dos emisoras, escasez FM y abundancia FM. Y las dos emiten programación 24 horas al día. Y tú puedes elegir poner la sintonía 1 o la memoria 1 o la 2, la memoria 2. Tú eliges por la mañana cuando te levantas. Y en ese sentido, Sergio, si sintonizamos abundancia FM, ¿dónde tenemos que empezar a llenar nuestro cubo de abundancia para que todos los otros cubos se llenen? Es decir, ¿la abundancia es más importante la abundancia económica que la abundancia de amor que la abundancia de salud? Para mí, no es lo uno o lo otro. Para mí, es siempre lo uno y lo otro. Siempre a la vez. Es que la vida es un examen. Si tú te acuerdas, cuando tú y yo éramos pequeños no podías pasar de curso. cuando todavía disimulaban y hacían como que el sistema educativo era importante, tú en teoría no podías pasar de curso si te quedaba una asignatura. Hoy en día esto lo han quitado porque lógicamente hay una guerra contra la meritocracia. Pero sin entrar en eso, si te quedaba una no pasabas de curso. Eso estaba inspirado en la vida. En la vida, si te queda una no pasas de curso. Dices, hostia, soy el tío más multimillonario del mundo pero no te puedes agachar a jugar con tus hijos porque no estás ni flexible ni tienes fuerza. ¿De qué te sirve? ¿Sabes? Al revés, soy el tío con más salud y más energía del mundo pero no tengo un duro para hacer lo que quiero hacer. ¿De qué te sirve? No te sirve. O sea, la vida tienes que tener de todo. Y de hecho lo vemos que en cuanto la vida falla... La vida te dice puedes tener un 8 y un 6, un 9 y un 7, un venga, una aprobada en una y el resto tal. Pero esto está inventado, es la rueda de la vida. Si tú coges una rueda para que ruede, imagínate que coges un círculo y lo divides en quesitos como los del trivial. Todos tienen que tener más o menos la misma longitud desde el centro de la circunferencia. Porque si no la rueda irá clac, girará y clac. ¿Sí? ¿Se entiende la metáfora? Totalmente. Entonces tienes que tener todos los quesitos más o menos alineados. Entonces la pregunta es trampa porque tú me dices pero abundancia económica o abundancia de salud. Digo, no es lo uno o lo otro, es lo uno y es lo otro y tú tienes que avanzar en todos por igual porque si no llega un momento que suspendes, no pasas de curso. ¿Y según tu experiencia y según tu tesis hay un camino, todo está escrito, un sistema para poder conseguirlo? Yo sé que a los seres humanos le gustan las instrucciones claras. Por eso todo lo que sea A o B, derecha o izquierda, el Barça o el Madrid, todo esto a la gente le apasiona porque nos fastidia tener que pensar. Yo siempre digo que nosotros en nuestra empresa hacemos lo menos sexy del mundo que es ofrecer la foto grande pero no el sistema exacto ABC. Y esto hay gente que cuando empieza a estudiar con nosotros le fastidia un poco. No que le fastidie, entiéndeme, pero que dicen vamos a ver, oiga, máster de libertad financiera, si yo lo que quiero usted dígame qué pisos compro y ya está o usted dígame en qué acciones invierto y ya está. Nosotros decimos no, vamos a empezar desde el principio. Entiende bien qué es invertir, entiende bien qué son los dividendos, entiende bien cómo funciona el sistema, entiende los trucos y luego tú ya lo haces. Y esto hay gente que no le gusta. Siempre digo es poco sexy pero a cambio es verdad. Entonces, ¿qué queremos? La solución rápida. Oiga, dígame A, B y C. Es que no hay A, B y C. Es que yo qué sé, es que en dinero, en salud, en amor, ¿existe ABC para llevarte bien con tu pareja? Claro, yo te cuento mis trucos pero a lo mejor no te valen a ti o al revés. Yo creo que hay como macro trucos, que es pues no le pongas los cuernos, no le mientas, no comas donuts de acuerdo. Pero aún así hay gente que comerá donuts y porque tiene un metabolismo súper rápido probablemente no engorde. Aunque aún así yo no recomiendo hacerlo porque en realidad la razón para no comerlos nunca debería ser no engordar sino tener sal. Pero bueno. Entonces, no sé si existe un sistema así paso a paso pero sí comparto contigo que hay una serie de leyes y de principios. Yo creo que los países como las personas, como las empresas, cuando no funcionan bien necesitan mucha legislación para muchas cosas pequeñas. Y las empresas, los países y las familias, cuando funcionan bien, conseguir una serie de principios básicos funcionan. O sea, si tú entras aquí en mi despacho y yo te tengo que pasar una lista de 14 principios, hostia, algo hemos hecho mal tú y yo. ¿No? Pues sigue los principios básicos, pues yo qué sé, pues sea amable, pues no sé, ofrece un café aunque te olvide en el juego. O sea, yo qué sé, haz algo por los demás y ya está. Pero si tenemos que empezar a hacer mucha legislación o mucho paso a paso es que algo no funciona. Vamos a entrar directamente en conceptos. el concepto de la libertad financiera. Ya, dejamos abundancia y no vamos con libertad financiera. No, no, no. Vale, vale. Porque yo creo que van de la mano, ¿no? O sea, la abundancia es lo que te permite en el caso financiero, ¿no? Pues poder... Yo tengo una frase que no sé si me la dijo mi padre o me la dijo alguien hace mucho tiempo que era el dinero solo sirve, o tener dinero solo sirve para no preocuparte de tenerlo. Y cuando lo tienes, ya está. Y hay otra de Zlatan Ibrahimovic que dice el dinero no es importante. Mucho dinero es importante. Que eso también es buena. Entonces, el concepto de libertad financiera con el concepto de la abundancia creo que va muy ligado. La libertad financiera para mí es un subconjunto de la abundancia. Tú dices, yo tengo una vida abundante. ¿Y eso qué es? Tienes amor, tienes amistad, tienes salud, tienes un propósito en la vida y tienes dinero. Y el dinero es una de las patas que constituyen la abundancia. Ojo, importante. Es como un coche. Oiga, son cuatro ruedas y le quito una. No, es que sin una las otras tres no valen de nada. Entonces, es una pata importante. Libertad financiera la definición es simplemente el momento en el que tus gastos están cubiertos por tus ingresos pasivos. ¿Y qué son ingresos pasivos? Aquellos que obtienes no como consecuencia de trabajar sino como consecuencia de inversiones. Entonces, simplificando, oiga, un salario medio en España son 2.000 euros. Bueno, asume que alguien puede vivir con 2.000 euros. Pues si tú tienes ingresos pasivos de 2.000 euros al mes pues ya eres libre financieramente. No eres rico todavía, ojo, pero eres libre financieramente. Es decir, no tienes que levantarte por la mañana y trabajar para vivir. Entonces, a mí esta fue una idea que desde muy jovencito se me metió en la cabeza como al que se le mete un virus y no se lo puede sacar de encima. Y yo dije, hostia, pero qué buena idea. O sea, si yo me levanto por la mañana y solo tengo que trabajar si lo deseo, eso me permitirá ser un mejor ser humano. Me permitirá aportar más, me permitirá no tener que trabajar en empresas cuyos valores no comparto. Me permitirá no tener que trabajar con clientes que no respetan o valoran mi trabajo. Con jefes que no me respetan. O sea, esta mentalidad es incluso la de ves a tu compañero de trabajo que le está hablando al jefe de una forma que dices, oye, no tiene miedo, no... El otro día me contaba una anécdota brutal. Una persona en una empresa industrial le dice a los mozos de almacén, oye, viene un pedido súper importante, os tengo que pedir un súper favor, necesitamos trabajar este sábado, se os van a pagar las horas extras, por supuesto, de verdad, es súper importante, levanta a un mozo de almacén y le levanta a uno la mano y dice, conmigo no cuentes. Y el otro, pero hombre, tío, hazme el favor, que cuando vine aquí te lo dije bien claro, yo hago de mi horario y chimpún, ya hombre, pero es un pico de trabajo, si no vamos a tener que prescindir, le dice, prescinde a lo que te dé la gana y es libre financieramente. Y me lo conté, una historia muy alucinante. Entonces contaba que era un chaval con un sueldo bajo, o sea, tampoco nada muy excepcional, empezó a trabajar con 18, empezó a ahorrar, dio la entrada a un piso, con el alquiler se pagó la letra, siguió ahorrando otros dos, tres, cuatro añitos, dio la entrada a otro piso, pidió una hipoteca, con el alquiler pagaba la hipoteca, repitió esta operación tres o cuatro veces, el chaval tenía como treinta y pico años y era libre, no era rico, era libre financieramente. Iba a trabajar... Qué buen concepto ese, tío. Iba a trabajar porque le gustaba ver a sus compañeros hacer algo en el mundo, aportar desde lo que podía aportar, pero decía, pero tío, soy libre financieramente, no te líes, no voy a venir aquí y me pareció un ejemplo alucinante porque a veces pensamos que libre financieramente es que tienes tres yates aparcados en doble fila en Ibiza y no sabes ni qué hacer con ellos y digo, este chaval era libre, o sea, estaba en una empresa y era libre, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, yo creo que si estás en un equipo y hay un pico de trabajo, mi opinión personal es que hay que ayudar, pero sin entrar en mi opinión personal, lo cierto es que este chaval era libre. Pero yo creo, Sergio, que este es un acercamiento fantástico al concepto de libertad financiera o al concepto de que muchas veces desde fuera, en España incluso, y estábamos hablando antes de otras culturas que hemos tenido la suerte de poder vivir, se ve desde una forma de ¿pero dónde vas? ¿pero qué te piensas? o incluso desde un punto de vista negativo, ¿no? Entonces, no es sacar un Lamborghini en Instagram, no es decir, facturo 10.000 euros al mes haciendo tal, sino es intentar decirle a la gente buscad vuestra libertad financiera como buscáis vuestra salud personal o como buscáis vuestro aseo personal. Pero si es que, vamos a ver, yo creo que cualquier persona que sea un poco de buena persona querrá estar trabajando como autónomo, como empresario, como trabajador por cuenta ajena, esto es irrelevante, querrá estar en un sitio donde se hagan las cosas bien. La mayor parte de la gente es buena y quiere estar en un sitio donde se hagan las cosas bien. Si tú tienes libertad financiera y tu jefe es un idiota, tú coges y dices, oiga, prepáreme el finiquito que me largo y me voy a una empresa donde se respeten unos valores mínimos. Entonces te vas a otro sitio. Entonces no estás esclavizado pendiente de estar en un sitio. Entonces mucha gente ve el dinero como algo malo porque casi todas las familias, casi todos los árboles genealógicos y casi todas las personas, probablemente incluidos tú y yo, hemos tenido alguna mala experiencia con el dinero. Nos fastidiaba tener que trabajar para ganarnos la vida, nos sentimos esclavos, alguien nos timó, alguien nos prometió una rentabilidad y nos engañó. A casi todo el mundo le ha pasado algo. Igual que casi todo el mundo le ha pasado algo en pareja. Pero eso no significa que tú no... O sea, de la misma manera que en pareja te ha pasado algo pero eso no te da derecho a cerrar tu corazón, pues con el dinero es igual. ¿Sí? Es como, bueno, me pasó algo malo pero el dinero en sí es una herramienta neutra. De hecho, si tú quieres hacer algo bueno en el mundo, necesitas dinero. Yo siento romper el discurso buenista. Pero si tú quieres de verdad, de verdad hacer algo bueno en este planeta, el dinero es una energía que tienes que cuidar. Y muchos de los proyectos de la gente buena que en este mundo quiere hacer cosas buenas por los demás, fracasan porque no tienen en cuenta la dimensión económica. Ayer en una sesión con alumnos, ayer por la tarde, a las ocho y pico, a las nueve de la noche, una persona, un proyecto precioso, no sé qué, modelo de negocio. No, pero haremos A y B. Porque me da igual tú A y B, si ya sé que lo vas a hacer bien. Enséñame el modelo de negocio, ya veremos si funciona o no. Pero show me the money, dime dónde entra el dinero porque si no, ni tú, ni tu socia, ni tus empleados, cuando no lleves la capacidad de pagar sueldos dos meses, se van a ir y es normal. Si tú quieres hacer bien en el mundo, tienes que tener la dimensión económica contemplada igual que la dimensión salud. Totalmente, Sergio. Es que si tú te levantas, mira, yo a veces lo hemos hablado antes fuera de grabar, ¿no? O sea, ser padre y ser empresario es como ser un atleta de alto rendimiento. Yo me levanto cada mañana y digo, ¡buah! O sea, yo ayer me levanté, bueno, de hecho me levantó mi hija un poquito más temprano, pero tipo seis y media. Yo de siete a ocho, de ocho a ocho y media preparo una grabación, diez horas y pico de grabación, Q&A de dos horas, una comida por el mes. O sea, digo, es que ser atleta de alto rendimiento. Si tú no tienes salud, eso no hay quien te lo aguante. Y entonces yo digo, o sea, yo cuidaré de mi salud y cuidaré de mi dinero. Y este es el mensaje que a mí me gustaría transmitir porque hay muchas personas que están enfadadas con el dinero. Esto es una pena. Totalmente. Es perder una encarnación. Es como que te dan una oportunidad y la pierdes. O sea, es como si estás peleado con la salud. Es que no puedes hacer nada. ¿Pero están enfadados con el dinero porque no pueden conseguir más dinero? ¿Porque no pueden conseguir el que ellos creen que necesitan o que merecen? Yo no sé la razón. Habría que ver cada persona. Podríamos explicarlo desde varios enfoques. Hay una cosa que podría llamarse creencias, que es todo aquello que hemos escuchado, vivido y mamado. Por cierto, en una sociedad donde la mayor parte de las personas están peleadas con el dinero, hacer esta conversación que estamos haciendo tú y yo es de librepensadores y de valientes. Porque el ser humano está preparado durante millones de años para vivir en tribu. Entonces, si todos tus antepasados han sido pobres o clase media, como le pasa a la inmensa mayoría de la población del mundo, cuando tú te atreves a ser rico, en el fondo, no solo le estás haciendo un favor a tu árbol genealógico, a ti mismo y a tus descendientes, pero es que en el fondo, y aquí está el problema, estás chocando de frente con un sistema de creencias. Y hay muchas personas que no se atreven a hacerlo porque se sienten excluidos. Y esto no lo he leído. Es más, es que no lo he leído en ningún sitio, pero te lo digo yo que lo veo, primero, en mi propia experiencia y que lo veo con alumnos todos los días. porque cuando hay un sistema de... O sea, unas condiciones económicas generan un sistema de creencias, pero un sistema de creencias genera unas condiciones económicas, ¿se entiende? Es retroactivo. si tú ganas mil euros al mes, por definición, miento, si ganas mil euros al mes y se sostiene en el tiempo y no tienes ganas de cambiarlo, tu sistema de creencias es diferente de un tío que gana quince mil al mes. Otra cosa es que estés en un estado de ruina, ganes mil, pero tú estás progresando y vas a subir y lo sabes, es otro asunto. Pero el que gana mil y le gustan mil y está contento con mil tiene un sistema de creencias diferente y su entorno también. Entonces, si él de repente a mañana dice, hostia, que me voy a hacer rico, está chocando de frente contra todo un sistema de creencias y esto es importante entenderlo porque lo que va a pasar es que su cerebro reptiliano le va a decir, chaval, te vas a quedar solo, te van a echar de la tribu y es que lo peor es que tiene un poco de garbazón el reptiliano en la mayoría de las ocasiones y entonces el reptiliano dice, hostia, mejor me quedo aquí con mi tribu y con mis amigos a gusto que arriesgarme a encontrar una cosa nueva. Eso por un lado. Y luego por otro lado, si tú quieres dinero hay un principio que es básico, se entiende en un minuto, aplicarlo te puede llevar una vida, pero es entrega más valor a más personas. Ya está, hemos acabado. Y luego esto, te tocará estudiar, sacarte un título o no, montar una empresa o no, levantarte más temprano o no, no lo sé, pero entrega más valor, hazle un favor al mundo. Yo antes te he contado que cuando iba a la radio, cuando conseguí el programa de Radio Pensadendo Positivo, yo me empecé a llevar una cámara. Nadie grababa radio en aquel entonces. Yo lo he contado esta anécdota muchas veces, el primer día que llegué allí con la cámara me pararon en seguridad. ¿Dónde va usted? A grabar. Tuvieron que hacer allí llamadas, no entendían que alguien fuera a grabar. Pero a mí se me ocurrió y dije, vamos a ver, si esto lo escuchan en decenas de miles de personas, pero yo lo grabo y lo subo a YouTube, durante los años próximos más gente lo escuchará. Impact Millions, ayuda a más personas y eso lo puede hacer todo el mundo, todo el mundo. Es que no podemos permitir que nos roben el derecho a decidir si queremos ganar más dinero. Ojo, que no nos roben el derecho. Toda persona que vive en una sociedad con libre mercado y que quiere impactar a otras personas puede ganar más dinero. ¿Sará rico todo el mundo? Creo que no, pero podría estar equivocado. ¿Pero que podrá ganar más dinero todo el mundo? Estoy seguro de que sí y en esto estoy seguro de que no estoy equivocado. ¿Y tú crees eso, Sergio, que es una creencia como decías ahora, limitante que nos pueden haber puesto nuestros antepasados, la escuela, la sociedad, nuestra familia, el gobierno y muchas otras personas? ¿O cómo se articula ese pensamiento dentro nuestro? Las creencias vienen o por lo que hemos escuchado hay un discurso permanente en los medios de comunicación, en las escuelas, en tus amigos, en el café que te tomas en el bar debajo de tu casa. Hay unas cosas que se escuchan todo el rato. Pues los ricos son malos tipos. Hay una cosa como sospechosa. Si ha ganado dinero habrá engañado a alguien. Tener mucho dinero es tener muchos problemas. Tener mucho dinero es pagar muchos impuestos. Hay una cosa... Es que es como el antidiscurso a la abundancia. Es totalmente antiabundancia. Si tú pones la televisión, escuchas a un político, incluso vas a una clase en la universidad... Las universidades están tomadas con un pensamiento antiabundante. Esto es importante entenderlo. Yo recuerdo... Yo estoy en comunicación y visual y dentro de mi facultad habían como cuatro líneas de 40 personas en las que se decía el mensaje y estaba implícito en va a ser muy difícil, que todos tengáis curro... Los hechizos. Claro, es que eso son hechizos. Es que las creencias son hechizos. Mira, el otro día... Es que es tan interesante hablar con las personas y escuchar de verdad. El otro día me decía una persona... No recuerdo las palabras literales, pero como esto me decía... Bueno, nosotros los artistas como no ganamos dinero... Y volvió otra vez al rato. Bueno, siendo artista es difícil ganar dinero. Digo, pero entonces... O sea, no hay ningún artista que haya ganado dinero. Bueno, pero no entra ni en el pensamiento. Lo primero que le decía, digo, aíslate de todo tu ecosistema de artistas porque te van a empobrecer. Claro, si todos tus amigos artistas piensan que por ser artista va a ser pobre, lo primero que tienes que hacer es salir de ahí. O sea, poner una cuarentena. O si no quieres salir de ahí, por lo menos rehacer el mensaje. Hay que estar muy pendiente de los hechizos. Los hechizos. Claro, porque a ti te dicen... Bueno, como usted estudió comunicación... Yo me acuerdo, me intentaron hechizar. Como usted ha hecho comunicación audiovisual o publicidad o periodismo o la que sea, o artista, no importa, usted va a ganar poco. Y yo decía, speak for yourself. O sea, no cuentes conmigo porque voy a ganar yo poco porque tú lo digas. Pero fíjate, está permanentemente metido en el ecosistema. Este año los salarios van a subir un 5%. Digo, speak for yourself. O sea, conmigo no cuentes. O sea, vas a decir tú lo que voy a ganar yo de más o de menos. O sea, no cuentes conmigo para eso. ¿Sí? El 90% de la población se va a enfermar de esto. Digo, conmigo no cuentes. O sea, ni se te pase por la cabeza. Claro, pero son como gotas de hechizos en nuestras familias. A ver, Uri, tú eres muy listo. Lo tuyo es ser ingeniero. Y tú de repente dices, hostia, pero yo no quiero ser ingeniero. Pero te hechizan. Te lo dicen 10 veces, pum, te lo has creído. Hasta los 7 años todo lo que escuchamos y lo consideramos como una verdad. Es como cuando se programa un ordenador. Estamos programados. Es que estamos programados. Pero la buena noticia es que nos podemos desprogramar. Y esto es lo importante. Desprograma en monos. Esto es lo importante. Entonces, por lo que escuchamos, me preguntabas, ¿cómo se generan esas creencias? Por lo que escuchamos, por lo que vemos, por cómo vemos nuestro contexto, la sociedad, lo que hay alrededor nuestro y por las experiencias que van generando una serie de creencias. Así es como se generan típicamente las creencias. Hay una, escuchaba una, una conversación tuya maravillosa y hablabas de varios principios, ¿no? Y uno de ellos era el principio de la creatividad. Que esta mesa se cree es porque se ha creado dos veces. Totalmente. En mi cabeza y he pensado en crear la mesa y después aquí, ¿no? Cuéntame eso. Toda la realidad física, o sea, en este mundo toda la creación ocurre en dos pasos. El primero, se crea en lo no físico y luego se crea en lo físico. Esto es algo evidente en el fondo, si lo piensas. Porque dices, ¿esta mesa por qué está aquí? Primero, porque alguien pensó en fabricarla. Segundo, alguien pensó en el plano y tal. Luego alguien... Y luego yo dije, qué buena idea, la voy a comprar. Pero estuvo en mi mente antes que fuera a una tienda a comprarla. Es un poco... Te lo estoy preguntando esto ligándolo con el hechizo, diciendo, vamos a deshechizarnos, a decir, no quiero en mi mente mil, quiero en mi mente un millón. Bueno, ese es un ejercicio muy bonito. A ver, todo lo que tenemos en la... Hay un principio que es el principio de creación en este universo, y es que todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente. Eso es un principio universal. Arrancábamos antes charlando de principios universales. Hay un principio universal, todo se crea dos veces, la primera en nuestra mente. Entonces es muy importante ver qué información permite centrar en tu mente. Por eso yo siempre hablo de la dieta hipoinformativa, mantente alejado del gota a gota de noticias, mantente alejado de conversaciones que no te aportan nada, cualquier cosa. O sea, tú ahora inevitablemente cuando nos despidamos, no sé, cogerás el ascensor y dirás, hostia, esto me ha parecido interesante. Pero si yo te hubiera hablado de fútbol, inevitablemente dirás, pues tampoco es tan buen jugador ese, ¿no? O sea, al fin, pero es que es así. Sí, sí, sí. O sea, igual que nuestro cuerpo se fabrica de lo que comes, o sea, todo lo que hay aquí en este cuerpo en algún momento yo lo ingerí o me lo regaló mi madre cuando me gestó, pero el resto de las células vienen de lo que he ingerido, no se puede crear de lo que tú has ingerido. Pues mi manera de pensar viene de lo que yo he permitido entrar. Por eso yo soy tan radical de decir, tío, hay conversaciones que no tienes que hacer. Hay conversaciones en las que yo lo hago. ¿En serio? El otro día me llegan y me dicen, ¿te has enterado de lo que ha salido en no sé qué? Un tío horrible que ha hecho no sé qué. Digo, ni me he enterado ni lo quiero saber. No, pero es que lo tienes que saber. Digo, no, no, es que no quiero saberlo. O sea, respeta mi, no sé, respeta mi integridad intelectual. Mi detox informativo, ¿no? Mi detox informativo, muy bien. ¿No? Menos es más. Entonces, si tú tienes basura en la cabeza, ¿qué vas a crear? Basura, con todo el respeto. Entonces yo digo, nútrete de buenas fuentes. Lee buenos libros, libros inspirados, vete a buenos cursos, charla con personas que tengan un propósito en la vida, que sean buena gente, que quieran hacer algo realmente bueno por este universo, porque las conversaciones son diferentes. Y entonces, si la conversación es diferente, lo que tú materializas es diferente. Pero estamos en una ciénaga intelectual, Uri. O sea, es que estamos rodeados de lo que tienen las ciénagas todo el rato. ¿Sabes? Malas noticias, malas conversaciones, quejas, lamento. Mira, yo cuando hacía el seminario de vivir con abundancia, le regalábamos unas pulseras a las personas, decíamos que era bastante incómoda, por cierto, y bastante fea, y era intencionalmente fea e incómoda. Y era, tío, ponte esto y te pasas 30 días sin quejarte. Cuando te pasas 30 días sin quejarte, te lo quitas. ¿Para qué? Para quitar el foco de lo que no funciona y poner el foco en lo que funciona. Pero claro, si nuestra mente está todo el rato en lo que no funciona, en lo que no quiero, en lo que está mal, en el político que roba, en el otro que no es de mi bando, en el no sé qué, es que lo que vas a generar es escasez a tu alrededor. Libre albedrío. Puedo elegir poner el foco ahí o puedo elegir ponerlo en otro sitio. Nadie lo puede hacer por ti. Esto es otra belleza. Nadie puede conseguir la abundancia por ti. Nadie. Eres tú el que tienes que hacerlo. Igual que a veces explico, digo, si tú trabajas en una empresa, el trabajo que te va a permitir progresar, nadie te lo va a pedir. Esto es súper importante entenderlo. A usted le dicen, oiga, yo le pago mil euros porque pinte esto de blanco. Y dices, genial, lo que me va a permitir ganar dos mil no es pintar esta pared de blanco, es hacer algo que nadie me ha pedido. Cuando entiendes esto, es brutal. Cuando tú quieres pasar tu vida a la abundancia, tienes que entender que nadie, nadie te lo va a pedir. Ni el ser humano que más te quiera. Porque aunque te quiera mucho, te lo va a decir un día o dos o siete o cuarenta y tres. Pero no te lo va a decir todos los días de tu vida, en cada momento, en cada decisión que tomes durante dieciséis horas que pases despierto al día los próximos diez años. Entonces, ¿de quién depende? De ti. Esto es un alivio importante también. Sergio, el hecho de la abundancia, que nosotros podemos tener en la mente de acumular cosas y de tener muchas cosas materiales, incluso muchas experiencias, muchos sentimientos, muchas relaciones, todo a la vez. Y... Choca un poco con el sentido de ir perdiendo las cosas, de buscar una vida donde no necesites tantas cosas y disfrutar de pequeñas cosas buenas. No recargar. ¿Cómo lo ves tú todo eso? En mi opinión, es que te diría un montón de cosas. Vamos a ver, en mi opinión... Es que, perdona, porque estamos hablando de abundancia y estamos en un cuarto maravilloso sin nada. Es una belleza, ¿o no? No, es como el decir abundancia que piensas en la cabeza va todo lleno una estantería, miles de libros, le he editado todos estos libros. Nada. Bueno, tengo una biblioteca pero está en otro sitio. Lo sé, lo sé. Te diría un montón de cosas. Yo creo que cuando uno hace parte del camino, mira, una vez iba caminando con un amigo por la playa y me dijo una cosa que me impactó, le va muy bien económicamente y me dijo, pero le salió de corazón, suena chiste, pero dice, ¿cómo me gustaría que todo el mundo pudiera ser rico y libre financieramente para que se dieran cuenta que eso es solo el primer paso de muchos? Que ahí es donde realmente empieza el desarrollo de una persona. Porque fíjate que muchas almas se pasan años y años y años corriendo detrás del dinero y se les va la vida y todavía no se han dado cuenta que en realidad el verdadero camino es otro, es el que viene después, es el camino del alma, el camino espiritual, el camino del propósito. Entonces yo digo, a medida que tú haces el camino, si lo has hecho bien, te das cuenta de que en realidad no necesitas acumular más cachivaches, ni más cosas, ni más experiencias, ojo, ni más experiencias, lo repito, ni más experiencias, ni más países, ni más ciudades, ni más followers, ni más nada, te da igual. Entonces, cuando tú entiendes esto, si has hecho bien el camino del dinero, te das cuenta de que el propósito y la paz viene de otro sitio. Si no has hecho bien el camino del dinero, ¿qué es lo que te pasará? Que cuando tengas un coche de 500 caballos, que no tengo nada en contra, me fascinan, pero luego querrás uno de 700, y luego querrás dos de 700, y luego querrás uno de 1.000. Entonces, eso es una cosa que no tiene fondo. Y en realidad hay un momento en el que uno tiene que decir, ya, hasta aquí, y cada uno tendrá la altura en un sitio. Yo no sé cuál es el sitio el que nos escucha, pero hay un momento en el que hay que decir, con esto es suficiente. ¿Y para qué? Para poder hacer todo el resto del camino. Entonces, la abundancia, la verdadera abundancia, yo lo decía antes, para mí no es acumular cosas. De hecho, para mí es menos, menos es más. A mí hay una pregunta que me hacen mucho mis alumnos y gente a veces que me para por la calle y tal, es como, guau, tío, ¿cómo es un día tuyo? Y digo, ¿te va a decepcionar tanto? ¿Sabes? ¿Te va a decepcionar tanto? Y las vacaciones, digo, hostia. ¿Cómo es un día tuyo? Trabajo en algo importante por la mañana, a partir de media mañana hago reuniones, ¿cómo en familia? Estoy un rato con mis hijos y a veces por las tardes estoy un rato con los alumnos y ya está. ¿Cómo hice no en casa el 99% de las veces? ¿Hago ayuno intermitente especialmente en verano, en invierno menos y poco más? Y ya está. Y si me voy a un sitio, pues alquilamos a veces un sitio que sea bonito, pero por la mañana seguiré trabajando antes de que se levante el resto o incluso me levantaré yo antes y ya está. Y entonces la gente dice, hostia, pero vaya mierda, tener libertad financiera para trabajar, y digo, vaya mierda, trabajar 11 meses para estar un mes esperando para no hacerlo. Entonces, es muy decepcionante porque es todo muy igual. Me compré un coche y me duró, no sé, el primer coche que tuve me duró, es que ni me acuerdo, no sé, toda la vida, 12, 14 años. Me compré otro y espero que me dure otros 25. Hay un libro súper interesante, tío, no lo has leído, que se llama El millonario de la puerta de al lado. Es una pasada. Es un americano, dos americanos de hecho, que se dedicaron a estudiar cómo eran los millonarios, entendido por millonario, personas que tienen más de un millón de patrimonio, exceptuando su vivienda habitual, cómo vivían los millonarios en Estados Unidos. Entonces, te rompen todos los patrones de lo que es un millonario. Entonces, te dice que se compra un reloj y típicamente no lo cambian, te habla de que compran un coche y típicamente les dura más de 20 años, te habla de que típicamente tienen una sola pareja y no la cambian normalmente. Y te da las estadísticas, te dice, solo el no sé qué porcentaje se ha divorciado, pero son porcentajes mínimos. Entonces, te lees el libro y dices, por eso se llama El millonario de la puerta de al lado, es que igual este tío que está aquí al lado de mi casa es millonario y yo no lo sabía. Y entonces te habla por contra de todos los que parecen millonarios, pero que en realidad probablemente y solo probablemente según la hipótesis del libro en realidad no lo sean tanto. Entonces, ¿qué es abundancia? Hacer lo que te da la gana, levantarte, tener propósito, amar a tu gente y ya está. Y es que ese es el propósito. Es que yo creo que eso para mí es la definición de la felicidad. O sea, el... Pues eso, la abundancia... La abundancia es muy aburrida. Uri, ¿sí? Me acabo de dar cuenta. Claro, claro, porque te levantas, haces lo que amas, no necesitas contarlo en una red social, ¿sabes? No estás pendiente de la aprobación de los demás. Si te aprueban, está genial, pero si no, también está bien. Es muy aburrido. Claro, ¿puede ser que la miseria sea más motor? Que tú dices, llego a Londres, tengo cero en el banco, alquilo una habitación por 70 pounds. Estoy hablando de la vida de Sergio. ¿Eso no era un motor? Eso era un motor, pero el tema es que tienes que cambiar de motores. Para mí ahora el motor es divulgar... Yo leo un libro y digo, esto me pasa, y yo digo, pero esto la gente lo tiene que saber. Por eso escribo un email diario, es terapéutico para mí, en el fondo. Es como, al margen de que luego vendan la postdata todos los días, pero eso es otro asunto, pero para mí es terapéutico. En el email de hoy cuento una historia que digo, es que esto la gente lo tiene que saber, es muy bueno. Y ese es el motor, para mí ese es el motor. Entonces, puedes ver un motor, que sea salir de la pobreza y está bien, y puede haber un motor que sea aportar al mundo, amar a tus hijos, a tu familia, a quien sea, yo qué sé, a gente que no conoces. De hecho, cuando más vas ascendiendo la escala de consciencia, más amas a todo el mundo por igual. ¿Sí? Claro. Esto no me lo he inventado yo, esto es así, ¿eh? O sea, el... la consciencia más elevada tiene una... o sea, tolera el amor de una forma más fácil, ¿no? Es decir, amas incondicionalmente. Tú entiendes que todos somos uno y entonces incluso entiendes que el villano tiene un papel en este juego que sirve para que los demás despierten. Entonces, aunque no te caiga bien el villano y si hace una tropelía tiene que ir a la cárcel, estamos... porque una cosa son las leyes del espíritu y otra las leyes de la tierra. Son dos cosas diferentes. Si haces una tropelía vas a pagar por ella, eventualmente, de hecho, porque hay un orden universal. Hay una ley, otra de las leyes de la vida es la homeostasis y todo lo que hace genera una reacción. Entonces, si haces algo mal en el planeta, eso va a tener una reacción, ¿no? Pero sin entrar en eso, el villano también tiene un papel. Sirve para que los demás despierten. Entonces, tú, cuando estás en un nivel de conciencia que entiende mejor la vida, dices, ¡ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¿Qué papel le ha tocado? Yo a veces lo pienso. Yo a veces veo personas que se supone que son los que mandan y la clave está en se supone que, pero bueno. Y siento mucha compasión, ¿sabes? Digo, ¿qué papel tan duro están jugando para ayudarme a mí a desarrollar mi amor incondicional que no me saldría de manera natural? Porque subrayas el se supone y me gustaría entrar en la realidad, ¿no? en lo que vivimos en nuestro día a día que me gustaría también enfocarlo en dos grandes estamentos, el gobierno o la sociedad que vivimos y la escuela. ¿Qué opinas de los dos? Lo que opino ya lo sabes porque es tan evidente que cualquier persona que tenga una biblioteca mínima, por pequeña que sea, tendrá una opinión formada al respecto de esto. O sea, es que es tan obvio y tan evidente. Entonces, yo creo que lo interesante es cómo me posiciono yo con respecto a eso. Ok. O sea, lo que tú no puedes es delegar tu educación al sistema educativo. Ni puedes delegar la educación de tus hijos al sistema educativo. O sea, eso es de primaria. Nunca mejor dicho. O sea, eso es muy naif. Oiga, yo llevo al cole a mis hijos para que los eduquen. Hostia, ¿en serio? Es que no sabes si darle un abrazo o regalarle un vale de la casa al libro para que compre libros. ¿Sabes? Y lo que opinamos del gobierno, pues cualquier persona que tenga, de nuevo, o que tenga biblioteca y no ideología, porque al que no tiene biblioteca ya solo le queda tener ideología, pues tendrá una idea clara de lo que está pasando. Pero la pregunta es cómo me posiciono yo con respecto a esto. Y entonces, yo creo que, vamos, que si quieres entramos en lo otro, pero es que yo creo que, o sea, el verdadero truco para el éxito, que es el tema que a ti te interesa, es saber qué hago yo frente a lo que pasa. Porque si no yo me dejo... ¿Cuál es mi plan? Si no yo me dejo llevar por... O sea, ¿me entiendes? Es como, ah, la educación está mal. Acabas de perder tu capacidad de liderazgo. ¿Sabes? Como estos roban, pues ya está. Pues yo robo también. Acabas de perder tu liderazgo. Entonces yo digo, la clave está en que tú, en un infierno, puedes vivir en el paraíso. Esta es la clave. Pero en un infierno, no del gobierno de no sé qué, de que te duele la muela. O de que se te muere un ser querido. O sea, tú al final puedes elegir cómo afrontas lo que pasa. Entonces, hay... Eso siempre me ha... O sea, me ha fascinado, pero lo veo tan difícil en dramas que pueden ser... que te pueden romper. Totalmente. Nadie dice que sea fácil. Digo que es posible. No digo que sea... Yo es que también... Yo dimití de director general del universo hace tiempo. Entonces, no tengo que entenderlo todo. ¿Me explico? O sea, ¿y por qué pasan cosas tan terribles? Porque nos han pasado todas algunas cosas que no nos han gustado en la vida. Y yo digo, yo qué sé, me rindo a la vida. No sé, trato de acogerlo, lo asimilo, lo integro, lo metabolizo, le saco algún aprendizaje y con eso, no sé, con eso ya está. Pero dimití de director general del universo. No tengo por qué entenderlo todo, no tengo por qué tener opinión de todo. Hay cosas que tengo opinión y las expreso. Pero si no tengo opinión de algo, no las expreso porque no la tengo. Y no tengo ni siquiera la aspiración, menos es más, ni siquiera tengo la aspiración a tener opinión sobre todo. ¿Sientes la paz? Total. Lo que siento es, volviendo al tema de la escuela y entremos en eso y ligando un poco los conceptos de antes que decíamos, pues va a ser muy difícil trabajar, vais a tener mucha competencia, tal. Todo lo que la escuela nos mete en la cabeza y luego también todo lo que la escuela no nos cuenta porque conceptos que hemos estado hablando en esta charla como libertad financiera en la vida ha salido en la escuela, creencias limitantes en la vida no se han enseñado nada en la escuela y cuando sales de la escuela tienes 20 años y te enfrentas al mundo real dices, no sé hacer nada. Totalmente, totalmente. Es que yo creo, vamos a ver, yo creo que esta idea de que tú vas a un sitio, alguien te enseña algo y luego tú sales y lo utilizas el resto de tu vida es que es una idea obsoleta, es como moverse en carreta de caballos, es una idea que no aplica, tú imagínate que hubiera evolucionado toda la sociedad y tú llegaras aquí en caballo y me dijeras, oye, ¿tienes forraje para mi caballo? Sería como raro. Le puedes dar alfalfa y un poco de agua y yo, hostia, mientras monto, mientras grabamos el podcast. Pero molaría o no? Esta mañana ha venido un tío tan raro a mi casa, ha dejado el caballo marcado. Bueno, pero lo que hacemos a nivel educativo un poco es eso, o sea, es como asumimos que hay unos años para formarse y el resto de la vida no. O sea, el presupuesto de libros en España, ¿sabes cuál es el presupuesto? Aprox, esto lo miré hace años, igual ha cambiado, pero Aprox es tres veces, o sea, cada español de media se gasta unos 60 euros al año Aprox en libros, Aprox, y se gasta Aprox unos 180 euros en loterías y apuestas del Estado. Pero lo más dramático es que los libros incluyen libros de texto de niños y tal. Es decir, que si tú quitas los de texto que no me recuerdo ahora la cifra, al final se te queda una cosa ridícula. Entonces tú dices, es que el sistema educativo estará mal, pero es que los que estamos mal somos nosotros, leche. O sea, pero ¿cómo puedes vivir en el siglo XXI y gastarte? Imagínate que se divide equitativamente entre los dos españoles, en otros países no están mucho mejor, pero bueno, 60 euros por persona. Pero ¿cómo puedes vivir en este...? O sea, ¿para qué te dan 60 euros el libro? No sé, salvo que todo el mundo esté pirateando libros y yo no me haya enterado, pero dices, pero ¿cómo puedes vivir sin leer y sin...? Ya no te digo en educación no formal, que esto es otro drama. Pero ¿tú cómo puedes vivir sin estar permanentemente aprendiendo? ¿Resultado? Lo que pasa ahí fuera. ¿Sabes? Unos porcentajes de enfermedad altísimos, unos porcentajes de salarios medios bajísimos, un nivel de insatisfacción vital altísimo, personas deprimidas porque el 1 de septiembre tienen que ir a trabajar, personas deprimidas porque no se pueden comprar una casa porque no les da... O sea, un montón de problemas. Claro, es que además, y el sistema en sí, el sistema te está enseñando una cosa que es, evidentemente, la capital de Rusia, Moscú, es fantástico, pero es que la realidad es que hay algo en tu móvil que se llama ChatGPT que te está diciendo o sea, despierta. Hay otras muchas cosas que están sucediendo, entonces, creo que hay una situación ahora donde no estamos sabiendo equilibrarlo. Yo como lo veo es que este planeta está viviendo un momento de urgencia espiritual. Total. De hecho, nunca ha habido tantas personas en el planeta Tierra como hacemos tú y yo, por ejemplo, y muchísimas otras más, nunca ha habido, admítaseme la expresión, que nadie me tire huevos por esto, pero nunca ha habido tantos profetas, o sea, nunca ha habido tanta gente intentando explicar que estamos en un momento de urgencia espiritual. Wake up. O sea, la vida te está diciendo chaval, espabila, pero como la vida no juzga, si tú no espabilas, estás en problemas. O sea, es como que la vida te dice, mira, yo te doy la información, te pongo internet, que estará con todos los límites y todo lo manipulado que quieras, pero se puede seguir accediendo a información. Te pongo bibliotecas públicas en la mayor parte de los países civilizados del mundo. ¿Puedes seguir viviendo en la ignorancia? No te preocupes. Lo que no aprendes por discernimiento lo vas a aprender por sufrimiento. Así hasta que despiertes. Y entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, como no evolucionamos como sociedad, cada vez tenemos problemas más grandes cuando en una sola generación podríamos hacer, podríamos solucionar prácticamente todos los problemas del mundo. ¿Tú te has dado cuenta de esto? En una sola generación podríamos solucionar casi todos los problemas del mundo. Esto es algo que me encanta que tú dices, que es la solución a todos los problemas del mundo, está ahí fuera, pero no lo hacemos realidad. No lo hacemos realidad porque para empezar nos hemos creído el discurso que hablábamos antes de los hechizos de que no se puede hacer nada, de que da igual lo que hagas, de que el juego está mañado, de que las cosas son difíciles. Entonces, claro, si el juego está mañado, las cosas son difíciles y no puedo hacer nada, ¿para qué voy a hacer algo? Y de hecho, parte del discurso de todos los gobiernos corruptos del planeta Tierra es convencer a sus ciudadanos de que se rindan primero intelectual, mentalmente. Hostia, haga lo que haga, estos van a robar, da igual. Entonces, en el momento en el que dices eso, les estás dando permiso implícito para robar. Pero cuando tú ejerces el libre albedrío y dices, tú me robarás si quieres, tú vendrás aquí y me robarás si quieres, pero yo, o sea, de voluntad no te voy a dejar. O tú vendrás a mi casa y me robarás, pero yo no te voy a dejar. Entonces, cuando tú te plantas así, es más un planteamiento energético. Sí, sí, de ofrecer resistencia. Claro, de decir, no, tío, o sea, no me voy a dejar por las buenas. Y en todos los sentidos, no voy a dejar que las noticias penetren en mí, no voy a dejar que la alimentación que me estás vendiendo penetre en mí, en todos los sentidos. El otro día me decía un amigo una frase brutal, me decía, para tener una vida en el medio, en el sentido aristotélico del término, en el mundo actual tienes que ser muy radical. Porque está todo tan sesgado hacia un sitio que para alcanzar el punto medio te tienes que ir muy al otro sitio. Ya, y la gente te dice que eres un freak o que eres un extremista. ¿A mí? No, si te vas a los extremos. Pero es que me parece una buena aproximación. Para tener una vida equilibrada tienes que ser radical. Claro, para tener una vida equilibrada mentalmente tienes que ser radical en no consumir información basura. Para tener una vida medio equilibrada físicamente tienes que ser radical a la hora de leer etiquetas y ver qué compras en el supermercado que la mayoría de las cosas que están ahí están hechas para envenenarte. Para tener una vida centrada en dinero tienes que mostrarte radical en seguir tus principios y tus valores porque cada tres cuartos de hora alguien te va a ofrecer algo que se sale de tus principios y tus valores. El poder del lenguaje y tú que eres un gran comunicador y lo vemos en todos los días les damos una realidad a través del lenguaje a las cosas que no son. Tú no estás haciendo dieta hacer dieta es comer bien totalmente esa en concreto a mí me preguntan mucho ¿qué dieta sigues? Y cuando digo yo no me privo de nada hay gente que cortocircuita pero es que es eso es el poder del lenguaje es como que hay una manipulación permanente a través de hablábamos de esto del dinero como las frases que se dicen del dinero las frases que se dicen de la salud comer bien es aburrido eso que lo coman los conejos parece que hay una fiesta y parece que hay que comer azúcar si no comes azúcar no tengo nada en contra de comer azúcar esporádicamente pero parece que si no comes azúcar no estás feliz y yo digo pero bueno ¿qué es esto? entonces para vivir la vida del centro aristotélico te tienes que ir al sitio radical a decir que no a muchas cosas yo invito a que nos reconciliemos con decir no y también con decir sí a lo poco que hay que decir sí solo si decimos que no a casi todo podemos decir sí a lo que realmente nos va a traer abundancia a nuestra vida totalmente y yo creo que eso es una lucha con nuestro ego nuestro ego nos manda a decir sí porque nuestro ego dice sí que puedes sí que vas a tener tiempo sí que vas a tener energía sí que sí pero realmente es no el otro día hablaba con una amiga que le va muy bien y me decía que trabaja un par de horas o tres al día tiene un negocio estupendo y yo le decía claro yo no sé ingenuamente digo tío pero cómo no creces esto si es espectacular y me dice yo sé que si trabajara más horas y contratara más equipo y tal ganaría mucho más posiblemente el doble dice pero con saber que lo podría hacer es suficiente he ganado la batalla dice porque tengo certeza cien por cien de que eso no es una genialidad ¿sabes? dice yo sé que lo podría hacer con eso es suficiente eso no es brutal porque es calma mental es paz contigo mismo hablando de genialidad no necesito demostrar nada a nadie ni a mí mismo ya lo sé mira hablando de genialidades el otro día con unos amigos es que me pareció una cosa ¿sabes? de esto de liderar tu vida hacia la abundancia hacia lo que tú quieres estábamos hablando del problema que supone acostarte yo me había acostado tres horas más tarde con una reunión de equipo y tal les contaba que estaba hecho polvo y dice y bueno hablábamos del hostiazo que le supone a tu cuerpo cambiar el horario tres horas al día y los que estamos conectados con nuestro cuerpo lo sabemos y me dicen sí sí nosotros igual dice mira nosotros lo que hacemos en noche vieja para no acostarnos tan tarde es que ponemos unas uvas grabadas de otra noche vieja en youtube celebramos la noche vieja a las nueve los niños a la cama y todos tan felices en serio o sea hacía tiempo que no escuchaba una genialidad similar y claro o sea son aproximaciones diferentes a la vida es como bueno el resto caga lo que le dé la gana lo que te digo ponerte muy radical para llevar una vida en el medio y que es la vida en el medio ya yo llevo unos horarios y yo no tengo interés en acostarme a las tres de la mañana porque todo el resto del planeta se acueste a las tres de la mañana no tengo nada en contra de acostarse a las tres de la mañana y de decir eh pero lo que me parece muy admirable es que alguien que toma pues yo paso pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿tú crees que Sergio hablando de cosas importantes en la vida y de esos cubos ¿no? de salud relaciones eh eh dinero y todas todas esas cosas tienen que estar bien equilibrados yo conforme pasa el tiempo no sé si también te pasa porque somos de la misma generación uno de los assets más importantes sería el tiempo total y valoro mucho no el tiempo o sea o a lo mejor económicamente o o en otros aspectos que me puedan dar una retribución pero si me da una retribución de tiempo para mí es fantástico totalmente yo soy muy defensor desde hace muchos años de cuidar bien el tiempo yo tengo lo que llamo una vida sin fricciones ¿y qué es una vida sin fricciones? tratar de eliminar todo aquello que me genera o sea hay cosas que te piden poco y te dan mucho y hay cosas que te piden mucho y te dan poco entonces tienes que eliminar todo aquello de tu agenda que te pide mucho y te da poco ¿sí? entonces por ejemplo para mí personalmente no tiene sentido ir todos los días a una oficina entonces yo no le pido a mi equipo que lo haga si lo quieren hacer me parece bien hay una oficina ahí está abierta pero yo no lo pido ¿por qué? porque yo no lo hago ¿por qué? porque a mí me parece una fricción enorme salir de casa ponerme siete abrigos en invierno llegar con la bici o el coche o lo que sea me parece una fricción absurda entonces yo digo bueno tampoco es tanto veinte minutos media hora lo que sea ya pero ida y vuelta más arreglarte desarreglarte no sé qué es una hora al día son trescientas horas al año tío trescientas horas al año es un máster me hago un máster gratis temporalmente hablando solo si elimino ir a la oficina y si en vez de ir a la compra dos veces a la semana vas una y si en vez de ir tú va otra persona y si en vez de lavar el coche tres veces al año lo lavo una o no lo lavo ninguna o pido a alguien que me lo lave y si en vez de ir a la peluquería viene el peluquero a casa y si en vez de y uno puede empezar a llevar esto tan lejos como quiera tío eres la hostia tío esto me encanta o sea voy a porque no da nada ¿qué te da ir a la peluquería? ¿qué te da lavar el coche? no te da nada pero hay que hacerlo yo no sé si tienes en tu iPhone el cuánto tiempo pasas mirando mirando pues Instagram yo lo tengo capado cuatro minutos ¿en serio? vamos te lo puedo enseñar ahora mismo si quieres claro es que yo lo veo y pienso que todo el mundo haga este ejercicio ahora mismo que coja su móvil bueno no mirad el podcast cuando terminéis el podcast lo hacéis pero miras cuánto tiempo pasas mirando Instagram y ese tiempo piensas o lo multiplicas durante todo el año o lo que sea y piensas pues lo voy a invertir en otra cosa en el gimnasio en entrenar en hacer lo que sea estar con tu hijo estar con tu pareja en no hacer nada en dormir bien ¿qué tal en dormir bien? ¿qué tal en irte una hora antes a la cama? todas las peores decisiones del día se toman a última hora del día a última hora del día dices bueno me tomo un dulcecillo y no sé qué me tomo una copa de vino bueno veo una serie de Netflix hay que estar muy mal hay que estar fatal para tomarse una cerveza o ver una serie de Netflix a las 7 de la mañana no conozco a nadie que lo haga pero por la noche sí entonces elimínate en el momento del día en el que tomas peores decisiones haz las cosas al revés ponte el despertador para irte a dormir no para despertarte yo lo tengo yo lo tengo te lo pones a las 10 y no hará falta que te lo pongas a las 8 para que te despiertes tu cuerpo se despertará totalmente hay que hacer entonces hay cosas que te dan poco y te piden mucho y las redes sociales es una de ellas entonces el otro día he negociado con un alumno que tenía un problema muy serio de adicción vamos muy serio es un tío normal pero como que a lo mejor veía una hora al día las redes sociales o algo así y en directo en un zoom era como venga lo limitamos a 20 minutos y era un triunfo era bajarlo al 33% una hora al día una hora al día bueno a mí me parece un problema serio te lo digo de corazón pero que hay ahí para ti que hay ahí para ti o sea bueno otra cosa es que trabajes con redes sociales o lo que sea pero si tú dices vamos a ver que 10 personas me aportan venga Uri Saba ya está venga listo les sigo pum en 4 minutos te lo has liquidado ya está si es que no hay más incluso si te ¿cuántos amigos tienes de verdad? 15 ¿cuántos publican todos los días? 3 10 veces no sé como mucho no sé yo no he tenido nunca jamás lo creas o no no he tenido redes sociales personales nunca no sé nunca me entero de nada que publican mis amigos no sé bueno ¿cuántos publican? los que sean da igual pues si 4 se te queda corto ponte 7 pero quiero decir que es de ese orden de magnitud no es de es de 4 o 7 no es de 60 o 90 ya ¿sí? y hay una guerra por la atención claro hay una guerra por la atención interna tu ego quiere que pongas tu atención en ciertas cosas y hay una guerra por la atención externa el que gana la batalla de la atención gana esto no tiene ni siquiera nada de malo porque si de repente un buen libro gana la batalla de la atención tú te puedes llevar mucho de eso si este podcast le está aportando a alguien y hemos ganado la batalla de la atención es maravilloso porque esa persona se estará llevando algo si no debería desconectar ahora mismo no 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 que le estamos aportando todo o sea yo para mí es como bueno pero seguro que hay alguien que dice pues esto es dos gilipollas y ya está ¿sabes? y no sé pero claro que voy es que hay una guerra no sé seguro que hay alguien pero no yo creo que es los menos porque ya que haya aguantado hasta aquí la gente está flipando con la abundancia queremos la abundancia para toda nuestra audiencia o sea que la gente vive en abundancia yo ni siquiera la quiero porque ya sé que son abundancia ¿ves la diferencia? ya la tienen ya son abundantes es que este es el rollo tú fíjate quiero ser abundante quiero ser abundante implica que tú no eres abundante esta es muy buena eh tío cuando tú quieres algo no lo consigues totalmente tío yo no yo quería yo quiero que el podcast sea el podcast número uno en España tú eres el podcast número uno en España lo que pasa es que el resto de la población todavía no se ha enterado y a lo mejor tarda un tiempo en enterarse soy el seis no la población cree que soy el seis tú eres el uno soy el uno lo que pasa es que el resto todavía tarda un tiempo hay un decalaje lo que pasa es que yo tampoco me obsesiono en ser el uno sino que voy haciendo día a día y mejorando cosas y invitando a gente que yo creo que está guay para ser el uno yo creo que el truco es que tú tienes que entender que no puedes conseguir físicamente en el plano de lo físico algo que tú no eres previamente en el plano de lo no físico este es el truco porque en realidad la materia genera pensamiento de la misma manera que el pensamiento genera materia que nadie desconecte que lo explico cuando tú tienes unas circunstancias vitales eso te lleva a pensar de una manera pero es que ese pensamiento reproduce esas mismas circunstancias vitales entonces para tú cambiar esas circunstancias vitales en el mundo de lo físico en el mundo de lo no físico tienes que pensar de otra manera y este es el reto tú tienes que pasar olímpicamente de la realidad tú tienes que decir yo lo que veo aquí es pobreza pero yo soy rico yo me acuerdo cuando vivía en Lavapiés sobre todo en la última etapa la gente me decía ¿dónde vives? y yo decía en retiro lo que pasa es que duermo en Lavapiés pero yo soy de retiro de otro barrio de Madrid y la gente me decía pero no me entero ya no te enteras de qué ¿qué coche conduces? ¿un Citroën? pero tengo pero yo soy estoy en un Porsche claro yo soy de Porsche lo que pasa es que provisionalmente conduzco un Citroën ¿qué coche tienes? pero te lo juro pero no pueden pensar que estás un poco loco bueno que piensen lo que quieran yo vivo para mí no para los demás con todo el respeto lo digo pero quiero decir que no sé yo no me pongo a juzgar la vida de los demás o sea de nuevo hay libre albedrío cada uno que viva como considere entonces es como cuando tú sientes esa energía dentro de decir yo soy eso lo que pasa es que aún no se ha materializado no es lo mismo decir yo ya soy eso lo que pasa es que no se ha materializado y no es un juego de palabras no estoy haciendo un titular barato no es lo mismo decir eso a decir yo soy esto y quiero aquello ok yo tengo un Citroën y quiero un Porsche no yo tengo Porsche lo que pasa es que ahora de momento por circunstancias estoy conduciendo un Citroën pero mi coche es un Porsche y cómo ojo que esto aplica a todo claro por eso cómo reprogramas tu mente para eso yo soy un tío saludable lo que pasa es que por alguna razón ahora mismo no gozo de la salud que me gustaría pero se está corrigiendo ya y cómo reprogramas tu mente para eso porque yo creo que dándote mira el otro día me preguntaba una persona este es otro tema importante me preguntaba una persona y me decía ¿cómo hago para cambiar no sé qué? y yo le decía lo primero tienes que entenderlo o sea lo que nos diferencia a los humanos de los animales es el pensamiento en lo demás somos bastante parecidos tenemos un cuerpo tenemos instinto pero lo que nos diferencia es el pensamiento entonces cuando tú quieres transformar algo en tu vida lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona eso ¿sí? tienes que entender bien cuáles son las reglas cómo es el sistema la estructura cómo funciona entonces lo primero que tienes que entender es cómo funciona algo para luego tú poder cambiarlo ok ¿dónde entra ahí el miedo? y con respecto a lo que me decías y cuando tú entiendes bien ahora vamos con el miedo cuando tú entiendes bien de verdad profundamente que cada pensamiento paga un peaje que no hay pensamientos gratuitos que cada pensamiento es un pronóstico del futuro es un ladrillo ¿no? cuando tú entiendes claro muy bien es un ladrillo un edificio muy grande que es tu vida entonces tú dices bueno tengo un pensamiento de no sé qué pum un ladrillo hombre un edificio grande si un ladrillo está defectuoso no pasa nada pero si pones muchos ladrillos defectuosos el ladrillo igual tiene un problema entonces ¿cómo lo hago? entendiéndolo hostia entendiéndolo de verdad porque es que hay mucha gente que no lo entiende hay muchas personas que utilizan el lenguaje como si el lenguaje no creara realidad total cuando tú dices bueno es que yo soy pobre pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad? vale que no tengas dinero pero tú no puedes decir de ti mismo que eres pobre tú no puedes decir de ti mismo eres un enfermo tú no puedes decir de ti mismo barbaridades porque lo que tú dices o sea hay varios niveles bueno ahora vamos con el miedo pero déjame o sea hay varios niveles de creación uno es el pensamiento otro es la palabra otro es la acción y otro es el hábito si yo tengo un pensamiento rápido no pasa nada eso no paga o sea si lo repito muchas veces sí pero si tienes una vez no si lo paso a palabra eso ya tiene mayor densidad si lo paso a palabra eso tiene más fuerza si lo paso a acción tiene muchísima más fuerza y si lo convierto en un hábito eso es determinante entonces son diferentes niveles creativos pero el primer nivel creativo el nivel semilla es el pensamiento según yo pienso así hablo por eso tú escuchas a una persona y puedes saber cómo le va a ir en la vida tú escuchas a una persona diez minutos y si escuchas de verdad tú sabes cómo le va a ir en la vida es algo que cambie lógicamente pero en este momento actual dices si no cambia sabes cómo le va a ir porque las palabras generan realidad vamos a por el miedo dale porque muchas veces tu realidad es la que es tu pensamiento puede ser otro pero dices hay algo que me ata que es el miedo no voy y te hablo de mí mismo yo tengo un programa de radio o trabajo en la televisión tengo un programa de éxito estoy con todos mis cubos otra vez llenos pero llevo un momento en mi vida en el que me dicen el programa se ha acabado te vas a la calle entonces yo tengo el miedo de decir vale siempre he estado trabajando en un programa donde además yo creía que era mío pero ahora estoy en la calle y creo que esta historia puede resonar contigo porque también te has dedicado a mí me pasó cerrar un punto radio un día para otro vale y entonces digo voy a hacer un podcast el miedo es hostia pero yo antes tenía 20 tíos que trabajaban para mí en un programa y ahora voy yo con la mochila a hacer el podcast tengo miedo ¿cómo podemos superar ese miedo y esas fricciones que nosotros mismos nos ponemos? de nuevo tenemos que entender escasez FM y abundancia FM me encanta el miedo es escasez FM has sintonizado con el programa inadecuado ¿te ha pasado alguna vez que has alquilado un coche metes la llave arrancas y sale una emisora no sé que tú no escuchas yo qué sé y dices uy qué es esto no conocía ni esta emisora pues es eso tú has arrancado por la mañana y pum has saltado escasez FM y te está contando acuérdate el mundo la o sea el principio generacional el principio generador en este mundo es el amor pero la vida no te puede imponer que tú pienses siempre desde el amor acuérdate que arrancábamos con esto entonces la vida dice para que tú puedas ejercer el libre albedrío y de verdad vivir desde el amor y desde la abundancia necesito ponerte una alternativa porque es que si no tú no o sea si solo te pongo una opción tú no puedes elegir te tengo que poner más opciones para que tú las veas todas y digas me quedo con la buena entonces ¿qué es el miedo que tú sientes? la vida dándote opciones para que tú ejerzas tu libre albedrío ¿mola o no mola? mola pero si coges la carta equivocada la cambias tú vas en el coche conduciendo y dices uy la emisora que no quiero pum la cambias ¿y cómo la cambias? cambiando en qué pones tu atención hablábamos antes de que vivimos en una guerra por la atención tú puedes poner el foco la atención en uy qué miedo que voy yo solo con mi mochila o puedes poner el foco en hostia qué pedazo de entrevista voy a hacer hoy qué afortunado soy cómo me gozo la vida y mañana me moriré pero hoy me lo voy a pasar en grande y tú puedes elegir qué emisora estás escuchando ¿y tú no crees que hay como tres situaciones que nosotros podemos visualizar que es el proyecto que tengo entre manos es un proyecto que funciona que eso es una es fantástico el proyecto que tengo entre manos es un proyecto que me gusta pero no funciona y me doy cuenta lo suficientemente rápido como para cambiarlo para cambiar la emisora no estoy con ese proyecto RQR o sea un proyecto físico o sea un negocio un podcast un negocio lo que sea donde inviertes tu dinero y tu tiempo pero que muchas veces lo que pasa es que no te das cuenta de que eso no funciona y sigues ahí metiéndole historia o que directamente no funcione hay como esas tres cuando estás en el punto del medio en el que dices pero sigo luchando y ves pues a ese colega tuyo o a tu pareja o quien sea que dices es que es su pasión lo está intentando pero vale pero no lo primero es entender que hay un concepto el síndrome no es el síndrome es el ayúdame el no sé qué el coste hundido bueno vamos a dejarlo en coste hundido vale el coste hundido el coste hundido es yo he pagado 10 euros por el cine llevo aquí media hora y no me gusta pues tío no voy a perder los 10 euros no tú ya has perdido los 10 euros ahora solo te queda elegir entre perder 10 euros o 10 euros y la tarde solo te queda elegir eso no llevo 3 años una relación y no me gusta pero bueno yo como llevo 3 años sigo bueno ahora lo que te queda elegir es entre perder 3 años o perder toda una vida ahora tienes que tomar esta decisión entonces muchas veces miramos el coste hundido como ya llevo un año trabajando en este proyecto no lo voy a dejar ahora pero claro es que no funciona así la vida o sea todos los días empieza de cero la partida ojo eh todos los días la partida empieza de cero y esto es muy importante a mí incluso aunque tengas un negocio que funcione porque todos los días empieza de cero la partida pero son muchos el contador se vuelve a cero se resetea a cero pero esto es una gran noticia es fantástico es una noticia brutalmente buena porque si todos los días el contador empieza de cero lo único que tú tienes que hacer es todos los días empezar de cero y estás en igualdad de condiciones que el resto a mí me gusta mucho yo le leo aunque son pequeños y a veces no se entrenan pero leo a mis hijos mucho las fábulas me encantan los cuentos clásicos porque para empezar creo que si algo ha durado tanto tiempo es porque debe tener algo bueno un pozo y el de la tortuga y la liebre me encanta y ¿quién gana la carrera? la tortuga ¿la gana la liebre que es la más rápida? ¿la gana quien empieza con las mejores cartas al principio? ¿la gana en quien todo el mundo confiaba? no ¿quién la gana? la tortuga ¿por qué? porque todos los días empieza de cero y todos los días da un paso entonces yo soy súper fan de las tortugas yo la cantidad de gente que me ha adelantado en todos estos años no te puedes ni imaginar pero ¿sabes qué? que yo todos los días sigo todos los días mi empresa todos los años ha crecido un poquito todos los años tiene un crecimiento estable no ha habido un solo año que hayamos bajado todos los años es más rentable todos los años atendemos a más alumnos y con otros negocios que tengo igual entonces todo es la tortuga consisten y ya está y que te adelanta la liebre que te adelante yo que sé nosotros en IPP tenemos una cosa y decimos nosotros a lo nuestro oye que han sacado un máster que nos lo han copiado que han vendido mil plazas tú tranquilo nosotros a lo nuestro porque es muy improbable que se levante mañana y que se levante pasado y que dentro de siete años se siga levantando y digo y haciendo lo que tiene que hacer y haciéndolo bien sin prisa anclado a unos valores fuertes entonces yo digo y si lo hace pues enhorabuena bienvenido al mercado entonces en ese sentido la actitud y la aptitud la actitud es la consistencia el estar ahí la rectitud el déjame que diga una cosa más del negocio que funciona que no funciona una cosa es ser la tortuga y otra cosa es ser terco que son dos cosas radicalmente diferentes entonces la actitud es la de la tortuga yo todos los días sigo pero soy flexible como el junco si tengo que cambiar cambio si saco un programa en mi caso que no funciona cambio si saco un producto que no funciona en la asesoría lo cambiamos pero lo que sí que sé es que mañana me levantaré y sacaré o el mismo programa u otro ¿ves la idea? tengo una carta en un restaurante no funciona genial si hay que cambiar la cambiamos si hay que cerrar este local y abrimos otro genial pero lo que sé es que soy restaurador y lo que sé es que mañana me levantaré y cocinaré eso lo sé ¿sí? entonces uno no es emprendedor para satisfacer su ego uno es emprendedor para ayudar al planeta tierra y la consecuencia natural de eso es que el planeta tierra te paga entonces yo tengo un trato con la vida yo le digo vida yo me encargo de lo mío soy serio soy responsable hago las cosas lo mejor que puedo asumo cuando me equivoco que lo hago con frecuencia pero tú encárgate de pagar las facturas bastante lío tengo yo con lo mío es un trato con la vida entonces tú tienes que estar dispuesto a cambiar si la vida te dice que sacas un programa y no se vende joder es que no le interesa al planeta tierra acuérdate aportar más valor a más personas si yo saco un programa y no se vende pues lo cambio y hago otro yo a mi equipo cuando los acontecimientos del año 2020 y las restricciones constitucionales y todo este rollo yo le dije no sabemos qué va a pasar aquí lo único que sabemos es que siempre habrá problemas en el mundo así que que nadie se preocupe si esto no funcionara ayudaríamos al mundo de otra manera así que mucha calma y nosotros a lo nuestro y en ese sentido es otra vez vencer a tu ego porque no es que la gente esté equivocada porque no compra tu producto es que tu producto está equivocado y puede ser tu canción puede estar acertado dentro de 50 años sí claro puede ser el programa perfecto dentro de 25 años pero vencer a tu ego decir no no es que lo que estás dando no es lo correcto claro no te hagas ollas no te hagas bajas mentales la canción no funciona el programa no funciona el de esto no es que la gente esté equivocada y todo el mundo contra mí eso no existe para mí tiene que ser una danza entre la mejor manera que yo tengo de aportar al mundo y la manera en la que el mundo lo entiende total ¿sabes? es como la mezcla de las dos cosas de nuevo no es lo uno o lo otro no es lo que yo quiero hacer no es solo lo que el mundo quiere porque entonces a mí me dirían oye pues véndeme un curso de hacerte rico en tres días y yo digo nosotros eso ese sector no lo trabajamos nos lo piden a veces muy pocas veces pero alguna vez llega oye que quiere un curso de no sé qué de tal nosotros no trabajamos eso no lo voy a hacer porque no es lo que nosotros somos en esencia entonces es lo que tú eres en esencia donde se cruza con lo que el mundo quiere y ahí siempre hay una oportunidad para la abundancia ¿por qué? porque si no no estarías aquí o sea ¿para qué estás aquí en este planeta? para hacer algo por los demás para ayudar en la medida en la que tú puedas ese es el propósito que decíamos antes de la ardilla es que no hay más el propósito es amar es una experiencia de aprender a recibir amor y de amar y en el mundo de los negocios eso hay que hacerlo bien y hay que ganar dinero y hay que pagar nóminas y hay que jugar con las reglas de la tierra que a mucha gente esto se le olvida ¿sí? o sea es como a Dios rogando pero con el mazo dando o sea tú estás en el planeta tierra y tienes que entender las leyes y tienes que entender el país en el que estás y tienes que entender las reglas del juego y tienes que pagar a los proveedores y tienes que cuidar a tus empleados eso lo tienes que hacer pero de fondo lo que está es haz algo útil por el planeta yo sé que suena a velas incienso pero es que de verdad que no hay otra vía para la abundancia real porque la otra abundancia lo hablábamos antes se te queda corta cuando tienes un yate quieres uno más grande y cuando tienes el más grande quieres dos y eso es un camino que solo lleva a la frustración y ojo que está bien tener un yate está de coña está todo maravilloso o sea todo bien pero eso no te va a llevar a sentir esa plenitud de la vida de decir yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y yo tío digo yo sé que no soy el más rico sé que no soy el más fuerte sé que no soy el más de nada de casi todo digo pero yo me levanto con paz ¿sabes? yo digo joder hago algo bonito por el mundo con paz y con fuego interno y con mucho fuego interno yo soy imparable o sea el otro día me decía mi pareja es que no paras y yo le decía digo lo bueno es que compraste un producto que sabías cuál era digo porque esto no ha cambiado no ha cambiado nunca ¿sabes? y yo a veces me propongo y digo venga hoy voy a descansar y tal y me echo media hora de sista y me levanto y ya quiero vivir y salir y hacer algo con la empresa con los hijos o con la pareja o con la vida o conmigo mismo no sé es como que ¿y esa sensación tan vital es también trabajada o es innata? yo creo que uno tiene que también ser humilde y aceptar los regalos que uno le ha dado la vida ok entonces ya ha habido muchas cosas que me he trabajado eso es verdad pero ha habido otras que no pero es que ni si pero es que esto mira es otro temazo Uri tenemos el temazo del trabajo de trabajarnos en los 40 por ejemplo que nosotros estamos o sea tú decías estamos empezando y no quiero que se nos olvide vamos ahora con el estamos empezando vale vale bueno es que bueno es que son tantas cosas ¿no? eso me ha olvidado que te iba a decir de antes del estamos empezando no sé porque o sea antes estábamos hablando de 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 trabajarnos a uno a uno mismo ¿no? y tú decías yo me trabajo cada día ah listo listo mira hay una cosa mira vamos con la ahora vamos con el estamos empezando te iba a contar la ventaja injusta quieres una vida abundante utiliza tu ventaja injusta una de mis ventajas injustas es que la vida me ha regalado vitalidad otra de mis ventajas injustas es que la vida me ha regalado constancia otra de mis ventajas injustas es que la vida me ha regalado comunicación no te creas que me ha regalado mucho más que esto pero ¿sabes qué hago? que lo utilizo todos los días entonces tengo una ventaja injusta ¿por qué? porque lo que la vida me ha regalado lo utilizo un truco directo el pasaporte directo el fast track a la abundancia es utiliza tu ventaja injusta entonces ¿qué hacemos? miramos al otro es que este tío comunica bien es que este tío se le dan bien las matemáticas es que este tío es más alto que yo es que este habla inglés pero déjalo que tengan los demás mira tu ventaja injusta porque yo en mi ventaja injusta es que es injusto pero es que soy muy bueno entonces todo el mundo tiene un par de ventajas injustas o tres frente al resto y cuando tú las utilizas eres imbatible vete con el viento a favor claro pero deja de trabajar todo en lo que eres malo yo soy malo salvo lo que he dicho soy malo en casi todo lo demás pero vivo en paz con ello está bien es lo que hay pero lo que la vida me ha dado ¿sabes? o sea yo me pongo en un escenario y yo sé que soy un genio tío pero no soy yo la vida me lo ha dado entonces tú me dices oye esto la vida te lo ha dado la vitalidad digo la vida me ha dado la vitalidad es verdad pero esto es que es fantástico Sergio hablar contigo y nos hemos conocido hoy pero resuena mucho todo lo que tú dices con lo que yo pienso porque al final también en la escuela es lo mismo tú eres un tío que comunica bien que tal pero que las matemáticas se te dan fatal y la escuela te intenta meter las matemáticas por un tubo y dices déjame en paz porque es que me estás frustrando voy a acabar fatal yo ahí tengo una opinión un poco poco mainstream ok yo creo que si te dan mal las mates tienes que saber un poquillo pero no te tienes que apalancar ahí ¿ves la diferencia? porque si no te van a timar en mates de hecho cuando dejamos un flanco descubierto o sea la cadena se rompe en el eslabón más frágil y cuando dejas un flanco descubierto tu cadena se rompe por ahí la cantidad de emprendedores Uri que yo he visto que se han dado unos golpes épicos por ser perezosos con cosas que les tocaban aprender te podría hacer vamos te podría hacer una lista que llega de aquí al edificio enfrente entonces ¿qué es lo que pasa? tú dices por ejemplo a mí yo no sabía nada de marketing digital hasta hace unos años y llegó un momento que dije tengo que aprender ¿voy a ser el mejor? no voy a ser el mejor yo lo sé ¿voy a hacer esto yo? no lo voy a hacer esto yo pero tengo que ser capaz de supervisarlo tengo que ser capaz de entenderlo tengo que aprobar con un 5 raspado con ayuda del profe claro de nuevo si no apruebas todas no pasas de curso pero lo que yo no puedo hacer es engañarme a mí mismo y decir que yo voy a ser el maravilloso genio del marketing online porque no lo voy a ser claro en ese sentido comparto al 100% lo que pasa es que es como decir oye pues yo soy un buen maradoniano pero no soy un buen tío de 100 metros entonces juega la carrera que puedas ganar claro pero no te estés ofuscando en mejorar tus 100 metros porque es que no eres un tío de 100 metros entonces lo que nos pasa muchas veces es que tenemos cualidades que decimos vale ya las tengo o sea yo ya sé que comunicar lo sé hacer bien pero voy a meterme en aprender aprender trading yo que sé sabes que no tiene nada que ver con lo mío y que muchas veces me desfocaliza sabes y tenemos el síndrome del objeto brillante de decir oye pues esto está funcionando ahora voy a hacerlo menos es más siempre digo menos iniciativa y más acabativa en vez de ir a por mil cosas vete a por las poquitas que en realidad tienes que hacer pero el truco de esto mira te estaba escuchando y me venía una idea digo tú en realidad si te tienes que asomar a un precipicio solo te puedes asomar cuando hay una barandilla esto lo hemos vivido todos te asomas a un sitio que tiene unas vistas espectaculares y como hay una barandilla te asomas pero luego estás en un sitio que tiene menos caída y te mantienes a dos metros ¿por qué? porque no hay barandilla ¿cuál es la barandilla para agarrarte en la vida? tu ventaja injusta 100% te agarras a tu ventaja injusta y te da igual que caigan 5.000 metros de caída te da igual tú estás agarrado ahí y estás fuerte y si lo utilizas en todo lo que haces eso te saca adelante en la vida te saca adelante y el problema es que tenemos esta falsa modestia cateta e impostada y tú en que eres bueno bueno no sé en que eres bueno en millones de cosas es que se me dan bien tantas cosas pero eres tonto o sea tienes 40 años y todavía no sabes en qué se te da bien o sea tenemos que cosificar o visualizar en lo que somos buenos tienes que saber tus dos o tres cosas en las que eres tus superpoderes muy bien tus superpoderes y también tienes que conocer tus kriptonitas tienes que conocer aquello que tú no puedes ni tocar ok hay cosas a las que uno no se puede acercar y es muy inteligente saberlo el otro día uno de estos emails diarios que mando le ponía el otro día me hacían una entrevista y me preguntan oye cuando empezaste no sé qué en la libertad financiera y yo decía y por eso escribí este email porque dije mira yo sabía que era el tonto de la mesa y cuando uno es el tonto de la mesa si no lo sabe tiene un problema pero si lo sabe no tiene un problema se entiende el concepto del tonto de la mesa tú miras alrededor y dices todos estos saben más que yo quieres el tonto de la mesa yo si tú lo sabes no tienes un problema entonces eso es como tus kriptonitas no te metas donde no te tienes que meter porque si no te vas a dar un golpe pero tienes que saber tu superpoder y si conoces tu superpoder y conoces la kriptonita que te puede hacer daño kriptonita para quien no haya visto superman superman era un supergenio pero si veía la kriptonita se debilitaba y dejaba de ser un superhéroe pues tú no te puedes acercar a la kriptonita que es la piedra que te hace daño cada uno tiene que saber su kriptonita que es no sé salir por la noche no hacer deporte comer mal llevarme mal con mi gente ser soberbio no sé cada uno tiene que saber cuál es su kriptonita y el hecho del autoconocimiento es algo y vamos a ello que se puede trabajar desde siempre decíamos nosotros estamos ahora en los 40 y estamos empezando estamos empezando ¿no? yo lo pienso yo lo pienso que estamos empezando bueno ya empezamos cada día de cero claro es verdad pero no pero mucha gente no me lo pregunta ¿no? y dice oye pues ahora empezar un podcast yo podría empezarlo porque hay millones de podcast o sea el síndrome del llegar tarde ¿no? o del fomo ¿no? de quedarte fuera yo he pasado del fomo al yomo fear of missing out el miedo a quedarse fuera al joy of missing out a la alegría de quedarme fuera ¿veis que diferencia? oye esta idea es espectacular que bueno la apunto en quizá algún día yo tengo un documento en mi ordenador que se llama quizá algún día y tengo ahí ideas no sé para vivir 40 vidas pero digo ahora estoy con otra cosa no me da tiempo es que si no no se entra mira hay un libro interesante que he leído bueno hay muchos que he leído pero hay uno que he leído recientemente que me ha parecido interesante que es la sociedad del cansancio del filósofo de nombre impronunciable coreano y este tío una de las cosas que dice es que los seres humanos del siglo XXI es muy hegeliano muy marxista pero el punto de partida está guay y lo que dice es como ahora somos jefes y empleados a la vez nos explotamos a nosotros mismos la explotación ya no viene de fuera ya no hay una fuerza externa contra la que luchar y como no nos damos cuenta de que no hay fuerza externa contra la que luchar sino que en realidad es nosotros oprimiéndonos a nosotros mismos ya habla del mito de Prometeo que se destroza el hígado en una lucha infinita que nunca termina entonces dice nos hemos convertido en seres que nos devoramos a nosotros mismos que acabamos con nosotros mismos con el FOMO pasa eso lo quieres ver todo quieres ver todos los museos todas las ciudades todos los restaurantes quedar con todos los planes de amigos posibles ir a todos los sitios montar todas las empresas y no es posible saberlo todo bueno eso es otro problema enorme quieres saberlo todo mira que a mi me gusta saber tengo presumo de mi biblioteca me encanta todo bien pero no voy a leer todos los libros que quiero leer en este mundo no lo voy a hacer por la sencilla razón de que no hay tiempo para ello entonces tengo YOMO veo el libro y digo que bueno hubiera sido leerlo en esta vida lo mismo con los viajes has ido a tal país digo no y a lo mejor no voy nunca y está bien así o a lo mejor sí Sergio ¿qué opinas dentro de una sociedad como la que vivimos ahora en la que todo es instantáneo todo es fácil muy tecnócrata todo evidentemente pues la tecnología está al alcance de todo el mundo lo que llaman las habilidades blandas las soft skills el poder de la comunicación el poder del trabajo en equipo de la empatía todas estas cosas que no las puede hacer una máquina yo creo que cuanto o sea esto que voy a decir es un poco heavy ¿vale? pero cuanto más se equivoca el resto más fácil te lo ponen a ti yo cuanto más todo el mundo dice no esto lo va a hacer la inteligencia artificial y nos va a salvar y da igual que seas diseñador ¿por qué no? porque te lo hace la inteligencia artificial yo digo genial que se sigan equivocando no pasa nada o sea un coche es una gran herramienta o sea ahí vemos la inteligencia artificial y decimos ¡guau! es la leche pero tú imagínate hace 100 años un coche bueno pues el que no tenía dónde ir no tenía dónde ir con coche o sin coche y el que no tenía un amigo que le recibiera por mucho coche que tuviera no podía ir a ver a su amigo en coche pues esto es igual tú dices con la inteligencia artificial con todas las herramientas tecnológicas con no sé qué pues el que no sabe qué hace con su vida sigue teniendo un problemón enorme salvo que decida conectarse a Matrix fumar marihuana y ver Netflix hasta las 3 de la mañana y dé por abortado este proyecto llamado vida en esta ronda que le ha tocado pero el que drop the mic o sea me da igual bueno hay mucha gente que lo hace y no me parece ni mal es que yo qué sé es que creo en el libre albedrío tanto Uri o sea es como yo qué sé cada uno haga lo que considere con su existencia pero si tu hijo hiciese eso pues es que es que mi hijo me guste a mí o no me guste mis hijos tienen libre albedrío y van a tomar buenas decisiones y malas decisiones mi trabajo es inspirarles y sobre todo espero ser un ejemplo para que puedan tomar buenas decisiones pero es que eventualmente tomarán malas decisiones igual que las hemos tomado tú y yo yo tomo malas decisiones yo también pues ya está y tomarán malas decisiones y es así y hay gente que toma malas decisiones y hay gente que toma malísimas decisiones sostenidas en el tiempo entonces cuanto peor lo hace el resto mejor te va a ti claro porque si tú tienes un propósito y sabes lo que haces y entiendes entonces claro la inteligencia artificial un coche internet eso multiplica pero si no sabes a dónde vas eso es un drama de hecho hay mucha más insatisfacción ahora que había hace 50 años en muchos aspectos porque porque hasta el más tonto sabe que hay herramientas para hacer cualquier cosa hasta el más tonto sabe que podría ser libre financieramente si se pusiera con ello hasta el más tonto sabe que podría tener mejor salud si se pusiera con ello y eso genera una frustración enorme porque nuestros abuelos el que nacía en el pueblo y no estudiaba decían mira macho he nacido aquí hay un señor que ha ido a la universidad y ha ganado dinero pero yo no y ya está y es lo que hay pero hoy todo el mundo dice hostia es que tengo una herramienta en el móvil que puedo hoy se puede aprender cualquier cosa gratis te llevará el tiempo que te lleve si no pagas por ello porque perderás mucho tiempo pero puedes aprender cualquier cosa gratis en el móvil es muy bestia esto es increíble entonces entonces el que no tiene propósito está hundido ese es el concepto tan potente que tú también intentas divulgar que es las opciones están ahí fuera y están todas utilízalas o trabaja para conseguirlas o al menos no te frustres y no te quejes solo puede haber frustración si tu expectativa de trabajo está por debajo de tu expectativa de resultado el resultado que yo espero es este pero el trabajo que voy a hacer es hasta aquí esto se llama frustración oiga yo voy a trabajar esto es lo que yo espero conseguir y este es el trabajo que yo le voy a meter tú vas a vivir en paz el problema es que hay una expectativa de resultado alta oiga yo tendría derecho a comprarme una casa con 25 años bueno es una expectativa de resultado alta está bien si usted está dispuesto a hacer un montón de cosas no va a haber frustración pero si usted no está dispuesto a hacer un montón de cosas va a haber una gran frustración porque la expectativa de resultado lo que yo espero conseguir es alto pero lo que yo estoy dispuesto a hacer es bajo y eso genera muchísima frustración claro pero el gap ese es lo que tú tienes que dar o el trabajo que tienes que poner o lo que tienes que renunciar cuando hay una tecnología como la IA que va a hacer que ese gap a lo mejor sea como mucho más más corto pero que no va a ser más corto vamos a ver imagínate que hacer un podcast que pues yo vengo de Barcelona vengo aquí a tu casa lo tenemos que hacer cuando sea algo que podamos hacer instantáneamente a lo mejor desde no sé cómo pero siempre habrá algo que marcará la diferencia y que pocas personas estarán dispuestas a hacer yo no sé qué es en tu caso hoy es venirte desde Barcelona dentro de unos años será otra cosa pero siempre habrá algo que habrá alguien que estará dispuesto a hacer y el resto no estará dispuesto a hacer eso es potente siempre habrá una cosa que que la mayor parte de la población estadísticamente seguirá siendo así lamentablemente dentro de unos años habrá algo que no sé qué es todavía que la mayoría no querrán hacer y los pocos que sí que lo quieren hacer conseguirán un resultado que el resto no entonces como siempre ha pasado en la humanidad pero lo bueno bueno no sé si como vamos a dejarlo en como casi siempre porque ha habido momentos en la historia de la humanidad donde personas con mucha voluntad y con muchas ganas no disponían de los medios para salir adelante pero definitivamente en sociedades de libre mercado más o menos vamos a dejarlo en más o menos más o menos libre mercado y más o menos tienes posibilidad de conseguir más si estás dispuesto a hacer más esto tiene muchos peros y muchos esteriscos pero en global es una afirmación que se puede decir que es medio cierta evidentemente si estás en una sociedad como en guerra o en una situación hay muchos matices hasta me la sé muy desfavorable evidentemente pero en global es más o menos cierta entonces entonces a ti te da igual que haya inteligencia artificial que haya coches o que haya cristales ignífugos es que te da lo mismo lo que inventen si tú lo que tienes que tener claro es que tu foco tiene que estar puesto en dar más valor dar más valor entre hacer tu trabajo mejor y eso es algo que es guay porque tú lo puedes hacer a lo que hagas tú puedes limpiar esta mesa bien o la puedes limpiar regular y lo que las personas no entienden es que la única manera de pasar al siguiente nivel es hacer lo que estés haciendo con un nivel de excelencia esto a la gente le cuesta mucho entenderlo es que me pagan poco y no voy a sacar nada de ahí cuanto menos te paguen mejor tienes que hacerlo porque es la única posibilidad que tienes de saltar al siguiente escalón ahora me escribirán 50 emails y me dirán que no me entero en qué mundo vivo pero te juro que sé que es así siendo camarero es que si tú eres camarero la única posibilidad que tú tienes de pasar al siguiente nivel es hacer tu trabajo súper bien porque si lo haces súper bien pasará alguien por allí que te le sonreirás y te contará qué hace no sé qué y te invertirá si quieres tener un bar o te contará qué hace y hace lo mismo que tú o te dejará una buena propina o de repente un día estarás tan empoderado y dirás joder soy tan buen camarero que ya me atrevo a montar mi podcast o tan buen camarero que me atrevo a montar mi negocio o ofrecerme a no sé qué pero tú tienes que llenar ese nivel el problema es que estamos en el nivel uno y ni siquiera llenamos el nivel uno claro tú has trabajado de camarero a mí me despidieron era tan lamentable mi actuación como camarero que me echaron porque yo cogía las notas fonéticamente yo me fui a Londres no encontraba trabajo me dieron una oportunidad por la que siempre estaré agradecido y cogía las notas fonéticamente y de espaldas está mal decirlo pero ha prescrito esto ya y de espaldas a donde estaban los dueños del local para que no me vieran y yo le decía a la gente can you repeat it please y yo tomaba fonéticamente y cuando no me veían les pedía que apuntaran ellos y claro en dos días se descubrió el pastel y me dijeron que aprendiera inglés y que era super welcome porque sonreía un montón y le daba mimo a la gente pero que es que era un caos las comandas el español es simpático pero next tenía que salir el tipo yo recuerdo a veces salía y le preguntaba le repreguntaba a la gente que querían un drama oye ahora que hablas de inglés el otro día estaba estaba en Londres precisamente y hablábamos en una conversación de the biggest wealth exchange in the world o sea el trasvaso de riqueza que estamos viviendo o que vamos a vivir donde los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres que opinas acerca de todo eso quieres que baje un poco el aire igual un pelín nos estamos crionizando aquí maravilloso perdón ya está es que se nos estaban congelando se nos estaban calentando las cámaras y ahora ya está mejor dale dale lo primero que yo diría es que nadie se deje hechizar porque si alguien se identifica con el concepto de pobre entonces dirá ah claro como los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres pues yo que soy pobre voy a ser más pobre lo primero es que nadie se deje hechizar con esto cada uno puede elegir por lo menos qué camino coger ya veremos si llegamos o no pero por lo menos qué camino coger de nuevo es lo de antes yo creo que las cartas del juego están marcadas y es verdad que está habiendo un trasvase de riqueza impresionante o sea no se han generado mayor número de grandes fortunas en la historia de la humanidad como probablemente en los últimos 10 o 15 años y eso es un hecho y eso genera un número enorme de oportunidades para quien decide hacer ciertas cosas o conoce ciertas reglas del juego o decide hacer ciertas cosas y genera también un mayor número de desigualdad para quien decide no hacerlo pero es que de nuevo es que vivimos hoy no sé por qué sale mucho esta palabra pero es que hay libre albedrío entonces las personas por ejemplo yo he decidido no estudiar programación aún y sabiendo que en el siglo XXI es algo que te abre un montón de puertas y que te permite acceder a cosas que el resto de los humanos no podemos acceder porque es el lenguaje del éxito profesional hoy en día pues es que si yo decido no estudiar programación no puedo aspirar a las mismas cosas que una persona que decide estudiar programación pero todo el mundo tiene que estudiar programación no pero esto hay muchos niveles yo hace unos años dije tenemos que llevar IPPA online y eso supone un baño de humildad supone entender que no sabemos supone asumir de antemano que vamos a ir a la guerra y vamos a perder dinero en alguna decisión y supone entender ciertas cosas ¿lo pueden hacer todas las empresas? sí ¿lo van a hacer todas? ¿cuál es el recorrido por ejemplo que tú trazas en tu máster? ¿cuál es el cambio de paradigma que podemos ver? ¿en cuál? en Máster de Libertad Financiera entiendo en lo que o sea para alguien que nos esté viendo ahora y que resuene lo que le estamos diciendo ¿cuál sería ese cambio de paradigma de decir oye estudia esto haz esto cambia estos el principal cambio de paradigma creo que es necesitamos entender que los problemas que tenemos en nuestra vida suceden porque no hemos accedido a un tipo de conocimiento en la mayor parte de los casos y no lo hemos aplicado es decir existe una solución para cada problema entonces si tú tienes problemas económicos eso es porque hay algo que tú no conoces y si lo conoces y lo aplicas tu vida va a mejorar ¿te podemos prometer riqueza? no ¿te podemos prometer que vas a mejorar un poquito? un poquito sí no sé si mucho o poco pero un poco seguro que sí seguro cien por cien entonces es tenemos problemas porque no hemos accedido a esta información cuando yo arranqué IPP pero antes cuando estaba de autónomo también yo llevo desde muy joven el propósito mira otro regalo que la vida me ha hecho me ha dado a entender mi propósito desde muy joven para mí el problema siempre ha sido pero como la humanidad no accede a este tipo de información o sea mi obsesión con tener el programa de radiopensamiento positivo era pero como la humanidad no accede a esta información que le podría cambiar la vida y están ahí escuchando a un señor que aparentemente ha sido elegido democráticamente decir tres tonterías con todo el respeto es que yo no doy crédito y sigo sin dar crédito a esto hoy en día de verdad tengo problemas económicos y me paso media hora viendo el telediario tío si tienes problemas económicos pasate media hora formándote o estudiando hay una frase muy buena que tú dices que es el 10% de lo que vayas ingresando dedícalo a formación evidentemente el diezmo educativo y cuanto menos ganes más o sea si tú ganas 20.000 quizá solo quizá quizá no necesitas gastarte 2.000 al mes en formación tampoco te iría mal pero quizá no lo necesitas si ganas 1.000 es absolutamente imprescindible es tu único salvavidas en medio de una noche en el océano índico sin nadie alrededor tu único salvavidas es el 10% de formación ¿en serio? no lo ves claro o sea ¿qué te puede salvar si no? si tú estás ganando 1.000 euros al mes es porque desconoces un mogollón de cosas muchas tantas que es muy complicado ni siquiera explicártelas con toda la humildad lo digo porque habrá uno que ganará 10 veces más que yo y dirá este tío no se entera porque siempre es igual en todos los escalones de la vida como es arriba es abajo como es abajo es arriba así que lo digo con toda la humildad de todo lo que a mí me falta por saber y por aprender y por estudiar pero lo único que te puede salvar es el 10% de formación hazlo un 7 o hazlo un 14 yo los primeros años en vez de un 10 lo hice un 20 o un 30 si no puedes pues hazme un 10 pues hazlo un 8 no sé pero lo único que te puede salvar es que descubras todo lo que no sabes que no sabes que descubras y que te des cuenta de todo lo que no sabes que no sabes porque tú hay cosas que sabes que no sabes pero luego hay cosas que no sabes que no sabes que son las que te van a llevar lejos típicamente las personas cuando entran a estudiar con nosotros lo tenemos súper comprobado entran en incompetencia inconsciente no saben todo lo que no saben pero luego hay un momento que es incompetencia consciente y ese momento es duro es una travesía del desierto porque sigues siendo incompetente o sea sabes o sea hay un montón de cosas que no sabes hacer pero ahora eres consciente sabes todo lo que no sabes y eso hay muchas personas que lo llevan fatal eso típicamente sucede como en el mes dos, tres o cuatro de nuestras formaciones la gente entra en pánico Sergio pero es que todo eso que tendría que saber y todo aquello y lo demás allá me quemo a lo bonzo no me da tiempo en esta vida hacerlo mucha calma respira la ansiedad no pasa nada vamos paso a paso una larga caminata empieza por un primer paso entonces es eso tío si estás ganando poco si te va mal en algo te va mal en salud lo primero que tienes que saber es que hay cosas que no sabes que no sabes y tienes que hacer un esfuerzo premeditado no me gusta la palabra esfuerzo pero creo que se entiende bien premeditado por descubrirlas y eso se llama invierte en ti mismo en libros en formaciones en mentorías en no sé en asesorías lo que sea da igual ¿cuándo importante es la marca personal en todo lo que estamos hablando crear contenido internet youtube un podcast como este para ti? yo creo que es importante o sea yo creo que al final compramos a la persona que tenemos delante confiamos o no o sea cuando alguien te da dinero te mira a los ojos o cuando alguien viene a tu podcast te mira a los ojos y dice me fío de este chico o no o me fío de esta voz o no y eso es marca personal para mí hay dos claves y creo que solo hay dos todo el mundo habla siempre de pues youtube el diseño gráfico el no sé qué yo creo que hay dos marcas dos cosas que saca una marca personal adelante una es la autenticidad sea auténtico en un mundo en un mundo karaoke en el que uno compone y todo el resto cantan la misma canción pero el que se lleva los royalties y la foto es uno todos los demás van allí borrachos a cantar la canción al karaoke pero que no se nos olvide que el que se lleva los royalties es uno tú tienes que ser auténtico aunque tu canción la canten luego solo tres en karaoke pero tú tienes que componer la canción de tu vida la marca personal es ventaja injusta autenticidad atrévete a ser lo que tú crees que eres o lo que eres para mí esa es una y la otra te diría ten unos principios los que sean y síguelos incluso si eres un golfo sé un golfo siempre de verdad porque te dará mayor número de oportunidades en el mundo de los golfos los golfos si tú eres un golfo y un día eres un buen chico los golfos no te van a aceptar en su contexto así que si eres golfo mejor sé el golfo siempre a tope ¿sí o no? claro ten unos valores los que sean pero síguelos todo el rato y ya y entonces eso sostenido en el tiempo la gente te reconoce ¿sabes? incluso a la gente a la que le caes mal te respeta ¿ves qué belleza? qué maravilla porque eres auténtico con eso y dices este tío es un golfo pero es que siempre es un golfo nació para hacer el mal qué admiración esto es un chiste malo pero se entiende o sea o con la autenticidad mira el Uri no me gusta el podcast que hace pero joder qué tío macho pero eso no es imposible que lo diga siempre lleva yo no lo creo pero incluso al que no le guste te respeta claro porque dice este tío lleva una trayectoria sigue un camino es un poco yo tengo algo parecido y digo que es como la pasión que la gente o sea que conecte con tu pasión conectando con la pasión del otro entonces es como algo mágico que digas wow y puede ser que no que no conectes con la pasión de Belén Esteban cuando está cuando está diciendo algo así pero la ves que realmente lo dice desde la pasión y por eso la gente la compra porque es como cuando mira ¿por qué nos fascinan los niños? porque son auténticos sí 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 tú eres capaz de mantener ese niño interior curioso auténtico el otro día me hicieron un regalo bueno yo creo que lo puedo contar me regalaron una botella de vinagre yo solo hay una cosa que no tomo que es vinagre y le dije a la persona hostia te lo agradezco un montón se lo voy a pasar a mi pareja yo no lo tomo y luego lo comentaba esto en otro sitio y me decían pero tío que desagradable ¿cómo dices eso? y tal digo pero joder pero si yo se lo agradezco profundamente y es verdad digo pero no quiero pero mi marca es verdad y entonces yo que me va a preguntar dentro de un mes oye que tal el vinagre y yo bien digo pues si es que no me lo voy a tomar digo claro no pero si además le estoy agradecido es un gesto bonito tal entonces es como la autenticidad y la otra persona encantada por cierto o sea oye pues que bien genial maravilloso que lo disfrute todo bien todo en orden pero cuando tú eres auténtico todo fluye de una manera orgánica y aerodinámica cuando tú eres auténtico las cosas son aerodinámicas tú llegas a un sitio oye tengo este problema no sé qué de tal hablas desde la verdad y la gente te lo soluciona no hay fricción no hay fricción es aerodinámico Sergio es un placer hablar contigo de verdad igualmente hombre estaría horas y horas muchísimo o sea estaría horas y horas hablando contigo y